Buenas noches, familia de Telesalseo. Yo no sé si estar yo ok o no estar yo ok Annie, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ya hemos arreglado ese título, gracias familia Una que está atenta al chat ¡Suscríbete! Eni, Eni, Javi, 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 Javi. Buenas noches, ¿qué tal estáis familia? Encantadísimo de veros con ustedes un miércoles más. Marina, ¿cómo estás? Guapísima. Estoy viendo por ahí un poco de reflexión, ¿no? Eso es el pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento. El voto a fumeiro de la vida estoy pidiendo. No, no, no. Es que no, no, yo le estoy pidiendo adiós por ti. Yo no soy capaz de mirar a la pantalla. No sé cómo asumir la vida en estos momentos. Espérate, espérate. No es reflexión, ¿eh? Es... Es... A ver, espera un segundo. Espera, no, 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 no. Espera un segundo, a ver. Dime, no sé, ¿pasa algo? Espera un segundo, ¿eh? Segundo, un segundo porque es que no... ¿Qué tal familia? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javi, cariño? ¿Qué tal? Mércoles hoy que tenemos mucha plancha. ¿Hoy qué tenemos? ¿Hoy tenemos plancha? ¿Plancha? Hoy tenemos plancha. Te veo... Te veo como con muchas... Te veo como pelado. O sea, ¿cómo no? Como pelado. Como pelado. No sé, como raro, ¿no? Bueno, a ver, me han dicho el médico que tome mucho potasio. Lo mismo me he colado un poco, ¿no? Sí, no sé. Te veo como... Como... Es que no sé cómo decir. ¿Pero es chimal o algo? No, o sea, no, no. Yo te veo bien. Además, te quiero decir que a mí esa forma que tienes hoy me gusta un montón. No sé a la gente. O sea, te quiero decir, te veo hoy con forma. Con forma a una forma apetecible. Te veo apetecible hoy. Sano, ¿no? O sea, me ves sano. Te veo sano. Además, es que no sé... Está empezando a ser... Está empezando a ser efecto la dieta, ¿tú crees? Bueno, en agosto me habías dicho que la habías dejado un poco, ¿no? Pero no sé. A ver, que te vea bien. Pero bueno, tengo buenos genes. A ver, date la vuelta un poco. Jolines, ¿cómo te mueves, no? A ver, baila un poco. Yo, eh, eh, no. Bueno, mmm... No sé. Bueno, cada uno. Oye, no sé, pero está el mundo riéndose en el chat y es como... ¿Qué pasa, cabrones? No, yo no sé. Yo no... Oye, ¿cómo ha dicho chao? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. ¿Tú crees que ahora mismo yo soy lo importante? Te quiero decir, la gente ha entrado aquí para verte a ti. O sea, la gente es así. ¿Tú crees que a la gente yo ahora le importo, no? A la gente le importas tú. Así que, habla. Yo estoy aquí solidarizándome, no sé, intento buscar aquí una careta, una peluca, algo... O sea, a ver, me hubiera gustado hacer un directo ayer por la noche, pero mira que ayer explotó una bomba, la comentaremos hoy, lo tenemos en el título. La vamos a comentar hoy, ¿vale? Se ha filtrado un vídeo de Jenny hermoso que lo cambia todo, la verdad, bastante divertido. Javi. Dime. ¿Qué? Yo me estoy planteando por qué cada vez traigo invitados más extraños a mi canal. ¿Tú crees? Sí, 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 porque te estabas portando más o menos bien, pero yo cada vez me planteo, ¿por qué traigo a gente tan rara? Te estoy mirando y digo, a veces digo, cuando terminamos el directo decimos, esto no ha tenido sentido, pero es que te veo y digo, no, es que esto no, no, yo no le encuentro sentido, no, no, es que no entiendo lo que hace la gente aquí viendo. Qué discriminatorio tu comentario, ¿eh? Bueno, ya empezamos. No, es que no, te miro y no sé qué pensar. Oye, bueno, pues nada, familia, bueno, venga, ya fuera cachondeo, ha salido todo bien, ha salido todo bien, pero estoy un poco, ¿cómo estoy? Marina, descríbelo tú que tú me has visto. Pues mira, yo os voy a dar la primicia, os voy a dar la primicia, el behind the scenes. No vayas a filtrar por ahí en exclusiva mis imágenes. No, no, si el filtro es el que llevas tú, guapo, no es bastante ya, mi pobre, bastante, no, no voy a filtrar, yo y seguramente alguien más tenga esas imágenes en exclusiva, no las vamos a filtrar. Yo estoy sorprendida porque, claro, yo que, por ejemplo, viví otros injertos, por ejemplo, el de Julián Contreras, que yo sí que le vi, o de otras personas, que sí que vi la... ¿Le he contado el injerto? Vaya. No sé, es que yo no he hecho cuenta de esas cosas de la gente. Julián tiene injertos, capital. Siempre pensé que eras una patata, pero me he equivocado, bueno, enero cuarentón. Oye, pues aquí el cuarentón verás tú el tupe que va a tener cuando llegue a los cuarentas, ¿eh? Sí, así que cuidadito, ¿eh? He de decir, a ver, que el corte... Vamos a filtrar, vamos a dar unos... Vamos a hacer un cebo. El corte es un poco delincuente, pero, 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 el corte es un poco delincuente, pero, pero, yo estoy flipando para llevar un día... A ver, mal no estoy. Mal no está, mal no está y estoy flipando con que estés así de ánimos, pero claro, la gente no sabe, eso es lo verdaderamente importante, que estés bien, pero la gente no sabe, claro, el día que has pasado, la noche que has pasado ayer, claro, durilla. A ver, ayer estuve, ayer cuando salí de la... Yo no sé si hablé contigo cuando salí de la operación o no, pero hablé con... Sí. Hablé con Triun, hablé con Enrique, hablé con mucha gente, ¿no? Y yo ayer cuando salí, la verdad es que salí del carajo, perdonadme por la expresión, pero vamos, como si nada, ¿eh? O sea, la intervención, tanto la parte de atrás, que es cuando te quitan, como la de adelante, yo no me enteré de nada, me dormí en varios ratitos, muy, muy, muy bueno, ¿eh? O sea, la verdad es que voy a decir el nombre de la clínica, que además es a la que yo siempre voy, no es promo ni nada, ¿eh? O sea, es literalmente porque me trato muy bien, clínica Rocío Vázquez, que bueno, además es una clínica muy conocida porque va a mucha gente, pero espectacular el doctor que me tocó, no me acuerdo de su nombre, eso sí, pero el doctor que yo cogí, que fue el que me recomendaron, o sea, te pone así un poquito de anestesia, pim, pum, pam, pam, un poco... Pero nada, o sea, nada, no... Porque me dijeron que cuando te pinchas la anestesia es más molesto, ¿no? Y tal, pero cuando pinchas así y ahí, pipipi, que uno que se hace tatuajes, eso no es nada, y después no te enteras absolutamente de nada, de nada. Y cuando ya terminé, cuando ya terminamos la intervención entera, que fueron, bueno, fueron una hora y media, creo que fue lo que te quitan, y luego cuando te lo ponen, creo que son como tres horas fueron, yo como si nada, hablando con ustedes por teléfono, no, yo estoy perfecto, voy al hiperco y luego por la noche me voy a poner ese directo, no sé qué. Pero ya cuando comí, después de comer, uff, ya me dio ahí un bajón marina, me puse... Bueno, creo que no hablaste ni conmigo, ¿no? Que hablaste con Lorena porque yo estaba... Uff, qué bajo, malo, malo, malo. Normal, normal. Si lo que eres normal es que estás aquí. Claro, normal. No, hoy muy bien, ¿eh? O sea, sí que es verdad que anoche ya me desperté en plan a la una o a las dos, después de dormir tanto, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es dormir a tope para recuperarme, y hoy lo que he hecho ha sido dormir a tope, y ya cuando me he levantado a las seis de la tarde por ahí, poco a poco me he ido moviendo y digo, Marina, pues yo estoy muy bien, ¿eh? Hoy nos vemos. Ya, yo estaba flipando. He ido, he dado un paseíto, además ahora mismo no estoy bajo efecto de ninguna... Verá, tú estoy tomando antiinflamatorio y todo el tema, tú has visto cómo tengo la frente, y... pero vamos, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Yo estoy flipando, o sea, yo estoy flipando, yo estoy flipando. La pinta, bueno, a ver, la pinta. A mí no me importaría tampoco, lo que pasa es que, claro, no, no, es desagradable porque está la cabeza como ensangrenta ahí, ya, ¿no? Entonces eso es desagradable, a mí no me importaría, ¿eh? O sea, si queréis 5.000 likes y lo muestro, pero no... 5.000 likes y Javi lo enseña, ¿te imaginas llegar a 5.000 likes? Pero es desagradable, ¿no? Un poco, porque es un poco... sí, es un poco desagradable, eso nos enseña. Hombre, a mí cuando me has mandado esa foto yo he dicho, pero eso es de ahora, o sea, me he quedado hasta calva, como tú, casi, ayer, pero, o sea... ¿Yo te mandé la foto de ayer? ¿La parte delante de ayer? No, la de... sí, la de atrás, que me he quedado impactada, que digo con Dios. Bueno, pues atrás ya no tengo nada prácticamente, lo que he visto ayer ya prácticamente nada, y por adelante, sobre todo, que se vea... bueno, ya lo enseñaré, cuando tenga el pelo ya, cuando ya esté visible y tal, os enseñaré la foto para enseñaros cómo ha ido, para mí no me importa, hay mucha gente que oculta, a lo mejor, que no pasa nada, ¿eh? Pero hay mucha gente que no le gusta decir que tiene retoques o lo que sea, yo siempre os lo digo todo, oye, pues me he hecho esto, me he hecho lo otro, pero mucha gente decía, no, si tú tienes pelazo, o para que veáis el trozaco, que me hacía falta, que han sido 5.000, ¿eh? Han sido 5.000 pelos, Marina. O sea, un trozaco de las entradas, así que se metían para adentro, me hacía falta, pero como es... Pero, pues nada, ya voy a tener pelo para toda la vida. A ver, pelazo, define pelazo. Sí, sí, mucha gente, no, pero si tú estás muy bien, tú tienes un pelazo, tú no sé qué, no. No. Vamos, cuando veáis la diferencia, no. Hombre, la diferencia bien, bien, bien severada, que invierno. Bueno, pero me hacía falta, ha sido un trozo, vamos. Si lo dejo 3 o 4 años más... A ver, me hacía falta, le hacía falta, le hace falta a Rubiales. No, no, a mí, a mí, a mí. Rubiales yo me imagino que estará afeitado porque no tendrá la parte de arriba. Pero, pero no, 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 no. Un trozo bueno, un trozo bueno. Quiero decirle a la gente, aparte que estará flipando por esta imagen, estará en shock absoluto. He de decirles, Tessa, Marina Bellísima, el rey, bello en breve, se les quiere. Tessa, preciosa. Yo creo que para la semana que viene ya estoy visible porque, a ver, me han rapado lo de abajo que, ¿cómo estoy, Marina? Vamos, te cambias de acera si me voy por la calle ahora mismo porque me he dejado lo de arriba. ¿Cómo que te cambias de acera? ¿Cómo? Te cambio de acera, pero me refiero a que te robes, ¿no? Ah, 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 digo, eh, digo. Oye, bueno, que tampoco pasaría nada, eh. A ver, hay mucha gente que a lo mejor me ve y te cambia de acera, así también te digo, eh. O sea, hay mucha gente que me puede ver y cambiar esa acera. No, pero me refiero, me han pelado como a un delincuente total y porque, claro, me han rapado toda la parte de abajo, rapadísima, pero en plan sin escalón ni nada. O sea, en plan, pum, a saco, ¿sabes? El corte. Pero yo creo que en una semanita me arreglo un poquito así, pipí, me peino pa'lante y, vamos, si yo quiero ni lo digo, eh. Si yo quiero ni lo hubiera dicho. Lo que pasa es que a mí no me importa ocultar las cosas que me hago. Oye, yo qué sé. Hombre, totalmente. Yo pienso igual. Aquí transparencia y tal cual al 100%. Lo que pasa es que, claro, no, sí que es verdad que si no lo hubieras dicho, ¿y qué haces? Te plantificas aquí y que, hombre, se hubiera notado. Es que el problema conmigo, el problema que hay conmigo y por eso muchas veces os enteráis de más cosas de la cuenta, es que estoy todos los días en directo cinco o seis horas. Entonces, claro, de repente te aparezco aquí con un plátano que no quiero enseñar la cara una semana. Y ya no solamente aquí, ya no solamente en los directos, sino que los vídeos, los noticieros, la piruleta y eso, la grabaré así, evidentemente también. Entonces se verá un poco raro, ¿no? La gente querrá una explicación, ¿no? El humo es que estamos pidiendo por ti y no es reflexión. Oye, pues el otro día Roma Gallardo lo tuve que censurar porque tú sabes, bueno, no quiero dar muchas explicaciones, ¿no? Son cosas ya internas, pero el otro día Roma no me di cuenta y estaba charlando con él que estuvo por aquí. ¿Y reflexionó? Reflexionó y lo he tenido que arreglar porque está prohibido reflexionar. Está prohibido reflexionar. Pero es que eso a mí me parece fatal, pero ¿desde cuándo? Porque tú ya sabes... A mí me parece fatal, ¿no? A ver, lo entiendo, pero no sé. ¿Por qué? En plan, yo no me entran ganas de reflexionar porque nadie reflexiona. No sé, la verdad, o sea, no sé, la verdad es que no lo entiendo. Entendería a lo mejor si de repente... Es que tampoco, porque si es algo... Es que no lo entiendo, o sea, ¿cuántas veces la típica imagen del monólogo, el humorista, que está ahí sentado con su tal, ¿sabes? Con su cigarrito al lado. Ay, Dios mío, vamos para... Sin comentarios, ¿dónde está mi cojín? Hay cosas que son demasiado... No sé, la verdad, pero bueno, sí, sí. La han prohibido hace poco. Ya la gente está entendiendo. La han prohibido hace poco. Pero escúchame, ¿pero desde cuándo está prohibido? Porque yo aquí he estado reflexionando aquí un año casi. Porque no... Hombre, porque no se aplica con carácter retroactivo. O sea, imagínate que ahora sale de repente una norma en YouTube la semana que viene que se prohíben plátanos en YouTube. Tú imagínate qué haces. Claro, un vídeo antiguo... Te pueden poner a lo mejor, te pueden quitar la monetización o algo de eso, pero con carácter retroactivo, eso es como si aplican una ley. Las leyes no se aplican con carácter retroactivo. Eso es así. Pero que se están poniendo demasiado tontos, para mi gusto, la verdad. Pues sí. Y yo quiero decir y anunciar aquí una cosa, ya que tú no estás emocionado y está más emocionada Lorena. Y la que más emocionada está, soy yo. Quiero anunciar una cosa delante de estas 3100 personas que hay ahora mismo aquí. Gente de España. No estoy emocionado para nada. Cuéntalo, cuéntalo, pero por ti. Desde luego. A ver, es que... Joder, es que ha sido la peor semana. Javi, nunca hay una peor semana para esto que voy a contar aquí y sé que la gente se va a alegrar. Porque, atención, y no hacen falta likes para contar esta grandísima noticia, aunque estés así, yo también lo voy a contar así. Y es que, este sábado, Marina Snal... Y diré a la gente a mí que me importa, vale. Va a Sevilla, de sábado a lunes. ¿Y qué es lo que pasa? Que Marina Snal y Javi Oliveira se van a ver. Bueno, bueno, bueno. A ver, eso ya es afirmar demasiado. O sea, yo te deseo mucha suerte en Sevilla. Que te guste la Giralda, que te guste la Torre del Oro, la Barqueta. Cariño. Intentaré, intentaré, intentaré buscar un hueco a ver si podemos tomar un café. Me voy a ir a Croquetas Mara y como no aparezcas, me largo de este canal. Me largo de este canal. Lo vas a entender perfectamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Oye, sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero ya me estoy pasando, ¿no? Vaya agosto, eh. Cuando me coja el entrenador personal va a decir esto, que esto no era lo que... Esto no era. Pues claro, fíjate tú que yo le dije, no, 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 no. Yo voy a procurar que agosto mantené, por lo menos... No te voy a decir que tanto, pero por lo menos mantené... No he pisado el gimnasio en todo agosto. Pero no es que no lo haya pisado. Es que no veas la comida. Gente del chat, ¿lo ven normal? A ver, es que estás muy ilusionada porque me vas a ver, la verdad. Hombre, no. Y por la gente, porque la gente, la dupla la quiere desvirtualizar. O sea, quiere verla unida. Entonces, como tú no estás con tu superpelazo, habíamos pensado... Yo le digo, pues nos vemos tal, tomamos algo y grabamos unos vídeos, pues para la gente. Y Javi, como no tiene su superpelazo, pues no está emocionado. Digo, no te preocupes, yo voy con un amigo. ¿Vale? Y digo, no te preocupes. Ojalá. A ver, algo haremos. Algo haremos. Bueno, ahora será si yo quiero. Porque claro, yo ya aquí he decidido ya en mi vida que ya no me voy a arrastrar por nadie que bastante lo he hecho. Entonces ya, a lo mejor ahora ya te lo tienes que currar tú. Que ya empiezo a estar cansadita, eh, querido, de la gente. Ya te lo he explicado antes. Ala. Oye, perdón. A ver, hay que ver... Miércoles, jueves, sábado... No, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hombre, a lo mejor estoy un poco más visible que ahora. Tú sabrás. No, familia. A ver, alguien por aquí que se haya hecho alguna cosilla. De aquí al domingo estaré un poquito... Es que el pelado tiene mucha tela, tía. El pelado ha sido crimen. No sé si soy más delincuente yo con esta pinta o el que me ha rapado. Es que el pelado tiene un poco... A ver, podríamos prometer... O sea, yo creo que la imagen esta vale pasta, ¿no? O sea, si vale un reportaje de foto de Olga Moreno 15.000 pavos, la imagen esta mía que te he mandado yo hoy, vale más, ¿no? ¿Te puedes poner un gorro? Ah, no, que no puedes... No puedes tocar. No puedes tocar. Y aparte, el problema es que tengo que tenía una calvita en la barba y también me he puesto pelo ahí ya de camino. Le dije al médico, ponme esa página. Sí, sí, tenía una calvita aquí en... Joder, es que yo voy buscando la perfección, pero tenía una calvita en la barba que me afeaba mucho la cara. Yo estoy flipando. Yo es que soy así. Parece que no me conoces. Y entonces tienes que tener cuidado de no tocarme ni la cara siquiera, claro, porque cualquier roce ahora mismo lo caes, lo caes. El pelo que te ha puesto lo caes. O sea, cuidado cuando me des dos besos, ¿eh? Darme dos besos a mí vale dinero. ¿Estás preparado? Cuidado, ¿eh? Me lo tienes que dar con delicadeza. Pues yo delicada no soy. Me ha sido una calva, me ha sido una calva en la cara, claro. No, pero un abracito, un abracito. A ver, no puedo ponerme gorra. No puedo ponerme gorra hasta... Serías el gorras. ¿Te imaginas el nuevo gorras? El nuevo gorras del cotidio. Oye. El gorras. Qué gracioso cuando te rías con el clártano. Mejor el gorras que me hubiera rapado entero. A ver, si me hubiera rapado entero... Sería rubiales. Sería rubiales, no. Bueno, vamos a dejar el tema de pelo. Vamos a dejar el tema de pelo, que me estáis humillando. Y abajo te pusiste algo, Javi. Abajo lo que me puse fue... Abajo lo que me han hecho es bujero. Bujero es lo que me han hecho. Un gorro de paja como amador. A ver, un gorro de paja yo creo que... No, yo creo que un gorro de paja sería el más peligroso. Es que el tema es que no puedo ni peinarme la parte de arriba ahora mismo porque cualquier movimiento que haga o cualquier roce puede enganchar los pelos nuevos y arrancarlo. Pues trata de arrancarlo. Carlos, Carlos. Trata de arrancarlo. Sí, pero escúchame. Pues he pensado que como no te puedes dar dos besos, un pico... No, porque sería consentido. Porque ya lo hablamos aquí, ¿sabes? A ver... ¿Qué haces así? ¿Qué haces? ¿Me estás diciendo que sí? Por viralidad que no quede, ¿no? Hijo, tú todo lo haces por hacer viralidad. Qué poco cariño, qué poco amor hacia tu empleada. Yo, de verdad, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Mira, he decidido que como vaya y no nos veamos, me creo yo mi canal y te hago boicot. Ya verás, vamos. Mira cómo se mueve así. ¿Pero eso lo haces tú? No, 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 no. O sea, ¿cómo se llaman las estas del plátano? Nunca me sale el nombre. ¿Cómo se llaman? La cáscara. Las cáscaras, eso. Bueno, ¿entramos en materia? Sí, por favor. Entramos en materia, familia. Bueno, vamos a empezar con algo más o menos suavito, ¿vale? Las noticias del día. Oye, pues que ha incluso divertido esto, ¿eh? A ver, noticias del día. Vamos a empezar hablando un poco de tele y de las portadas. Si os parece, familia, recordaros a todos que os suscribáis, que pulséis el botón de like. Antonio Teseira, no lo conozco. ¿Tú lo conoces mañana? No. Pues copresentará el programa con Ana Terradillo. Es que yo ni siquiera sabía que el programa, a hora de por las mañanas, se iba a llamar la mirada crítica. Sí, 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 sí. Mira, a mí, yo me alegro en este caso que apuesten por compañeros, por rostros más desconocidos. Es un, pues va a ser un toque más serio. Bueno, al final se han cargado un poco la marca, bueno, cargado la marca, la marca Ana Rosa. Tete, un besito. Confiesa, te pusiste pelo por la envidia al pelazo de Marina. Javi, confiesa. Te voy a superar ahora, ¿eh? Jamás. Que me alegro que apuesten por rostros desconocidos porque sí que es verdad que muchas veces estamos ya un poco cansados de ver las mismas caras, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es que a veces las apuestas son apuestas y que nos las meten con calzador en todos los sitios. Pero bueno, está bien. O sea, yo desconocía quién era este chico, sinceramente. Y sinceramente os lo digo. Pero bueno, me parece bien. Creo que van a hacer, sí, o sea, por lo que he visto y tanto creo que van a hacer buena dupla. Y a ver qué tal funciona porque la verdad es que está la cosa complicada, ¿eh? O sea, está complicado. Viene de Telemundo. Viene de Telemundo, claro. O sea, al final Telemundo, ¿qué vamos a contar de Telemundo? O sea, allí tiene una visibilidad bastante grande. Y si él ha apostado por venir de Telemundo hacia aquí, que suele ser lo contrario. Hay mucha gente de aquí que se va para allá porque allí tiene más proyección y más oportunidades. Entonces, pues, no os perdáis el chat de chavalería hoy, me parto. Me parece una apuesta buena. Yo creo que va a funcionar. O sea, cuando hacen un fichaje de allí será una apuesta segura porque sí que hay mucha gente que se estará quejando. Joder, con toda la gente que hay aquí, ¿sabes? Si traen a alguien de allí, bueno, por algo será, ¿no? Entonces veremos. A ver, yo creo que hay que dar una oportunidad. A ver qué tal va. Sí, hombre, claro, al final el contenido. Y bueno, en otro orden de cosas, Jesús, pintora, vuelve a mediarse, cosa que me sorprende mucho. A mí me ha dejado, esto sí que me ha dejado como estás tú hoy. Como colaborador, ya no presentador. Sí, esto ahora espera que termine de reflexionar para que se me vea la cara con la que me ha dejado esto. Es que no es la línea, no es la línea del programa, para que tú veas que apuestan por la pluralidad, ¿no? Se dice, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Aparte, sí, perfectamente. Me ha sorprendido, lo de Jesús sí que me ha sorprendido. Aparte que él era presentador y al final un presentador, que la gente lo entienda, cuando de repente ocupa el rol de colaborador, los egos de la televisión que están muy presentes, es raro que alguien baje ese puesto y lo acepte de una manera tan... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que siempre suele haber esa cosita, ¿no? De bajar ese escalón. Es lo que hay. Hay que comer, hay que trabajar. Evidentemente que yo no lo hago de menos, ¿eh? De hecho, yo preferiría mil veces ser colaboradora o presentadora. Pero cuando has sentido en tus pieles, o sea, has vivido lo que es el presentador, que es el papel protagonista, tal. El bajar ese escaloncito, escuece, ¿no? Pero bueno, a mí me parece bien. Al final genera filias y fobias. Es una persona que genera ambas cosas. Ahora que eres medio viral, Marina, y tienes vídeos de... Madre mía, cállate, cállate. Sí, me he quedado. ¿Cuál crees tú que ha sido la condena mediática o el castigo mediático para Jesús Cintora? ¿Cuál ha sido su error? Me pones en aprieto, ¿eh? ¿Tú crees? Si quieres, ¿eh? Si no, no. Uno solo. Es que tendría que repasar... A mí se me viene a la cabeza uno que creo que es su... Claro, cuando yo os lo explique me vais a entender perfectamente porque os puedo poner el ejemplo perfecto. El posicionarse. El venderse a un partido político. El venderse políticamente. Bueno, no crees, no... O sea, bueno. Hay muchos, ¿no? No, no vas por ahí, ¿no? ¿Qué le ha pasado, Jorge? Pero su error, bueno, lo llama a ser... Bueno, pero es que por esa regla de tres, a otro nivel y siendo muchísimo más respetuosa, que para mí no tiene nada que ver, Ana Rosa Quintana también conocemos sus tendencias políticas, su línea, sabemos que es de derecha, sabemos que tal, y no le ha pasado esa factura, ¿no? Pero aquí ya te metería yo la puntillita, que también... Ya, ya sé, creo que eso es lo que me vas a decir. Y mi puntillita es que a mí hay ciertas ideologías que aunque se señalen de lo contrario son más tolerantes que otras. Por supuesto. Pero y se ha demostrado, y mira, mismamente en esta última semana ha quedado demostrado. Pero sí, me ha sorprendido porque es lo que tú dices, que la línea que impera ahora mismo en Mediaset se supone que no tiene nada que ver con la de esta persona. Aunque a mí en esta última semana... Ahí tienes un ejemplo de lo que te acabo de decir, la tolerancia. Totalmente. Bueno, pero en esta última semana yo estoy un poco descuadrada, ¿no? Con lo que estoy viendo en Mediaset, con respecto a los posicionamientos... O sea, me está un poco dejando... Te quiero decir... Sobre todo con el tema de Rubiales, con el tema de tal... Veo como mucha unanimidad, que no es que se trate de política, pero al final, como es un caso que se ha politizado, veo demasiada unanimidad... Quitando dos o tres... Que fíjate, jamás me sé que iba a estar tan de acuerdo con Isabel Rávago en un tema. Como en la vida. Sí, Isabel Rávago, yo sé que tú tienes tus problemas con ella... No, no es que sean problemas, fue en un tema en concreto, pero porque por sus incoherencias, no por otra cosa. Fue en ese tema en concreto, fin. Pero ya está, pero luego sí que es verdad que bueno... Tenéis ahí un desagrado, la una con la otra... Pero al final... Pero que yo no provoqué, de verdad te lo digo, de verdad. Yo es que ni me acuerdo, sinceramente. Es que ni me acuerdo de cómo empezó, pero bueno, un día os invitaré a las dos. Tú sabes que ella a mí me habla. Ya hace tiempo que no, pero ella a mí me habla. Qué maja. Sí, 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 sí. Ya hace tiempo que no, pero un día la invito... Bueno, tú ya me aceptaste. Ella es la que no está muy por la labor, pero deberíais arreglar vuestra diferencia. Porque quitando el tema a Rocio Carrasco, que yo creo que eso lo hace ella por amistad, simplemente porque es que no cuadra nada con sus pensamientos. Para mí, Isabel Rávago, cuando se mete en temas de estos, basada, ¿eh? ¿Qué es lo que fue hace poco que puse un clic de ella también? Que dije basada, basada. Sí, lo estuvimos hablando aquí. ¿Fue con lo de Daniel Sancho también? Puede ser, no. ¿Qué fue? No, lo que pasa es que ella es muy inteligente. Sabe, lleva muchos años en televisión, también sabe lo que puede y lo que no puede decir, según con qué personaje, o sea, no sé. ¿Qué coraje me da no acordarme? No me acuerdo. ¿Entendrá el marcado en los cangrejos? No. Y entraste tú por teléfono, pero no me acuerdo. Ay, qué coraje me da no acordarme, pero yo... Que nos lo recuerden en el chat. Ay, los cangrejos. Ay, es verdad, qué buena idea. Pues luego para los chavales, mira a ver si hay algún cangrejo. ¿Qué es cangrejos? Quitando el tema de Rocio Carrasco y quitando la enemistad que tenga contigo, a mí en el resto de cosas, cuando yo la veo pinada de política, en contra de Irene Montero, le da mucho aguantar y cosas así, a mí yo estoy muy de acuerdo con ella. Lo que pasa es que no me gusta la enemistad que tiene contigo y no me gusta la... Bueno, el pensamiento, respeto el pensamiento que tiene contigo. Bueno, enemistad, no le gusta la gente nueva y la gente que hace ruido. O sea, yo me digo... Bueno, yo tengo mis pensamientos. Ya está, cada uno es cada uno. Ya está. Sí, 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 sí. Pero bueno, es que... No sé, la verdad. Quitando eso, pero bueno. Laura Fah, Gonzalo Miró y Pilar Eide. Nuevos colaboradores de Espejo Público. Que, por cierto, le mando un beso a Pilar, que le está yendo muy bien en su canal. Laura Fah... Sí, 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 escúchame. Yo flipo con sus vídeos, ¿eh? Pilar en un momento escribió a una amiga mía hace tiempo para que le hiciera un poco de editora, pero se dio cuenta que no le hacía falta, que le funcionaba muy bien sola. Subía sus vídeos, tienen ciento y pico mil visitas cada uno y tal, y le va súper bien. Yo me alegro un montón, la verdad. Sí, son otras temáticas que las nuestras, la verdad. Sí, Casa Real, es más, claro, no tiene nada que ver. Y en la piruleta yo cuando tal acudo a informarme por allí. Bueno, pero ¿qué me cuentas? Porque a mí aquí el que me sorprende es Laura Fah, porque a Pilar Eide si la veo con la seriedad para participar en cualquier otro programa, aportando otro tipo de contenido. Pero yo con todo el respeto a Laura Fah, no sé yo si es el perfil. Laura Fah, a ver. Señores, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién está de director de Espejo Público? Ah, pero ¿eso se confirmó? Eso fue una exclusiva que tú dices aquí, ¿no? Sí, fue una exclusiva que di yo. O sea, ¿quién está de director de Espejo Público de la parte de corazón? Pero ya empezó, o sea, se confirmó y empezó. Que lo conté yo aquí, a ver si la gente se acuerda. ¿Tú te acuerdas? Claro. La gente muy mal no se está acordando. Oye, chicos, que fue exclusiva de Telesalseo, que Marina trajo esa exclusiva de Telesalseo. Estoy alucinando. El cabezón. Fue Raúl Prieto, no fue el cabezón. No, perdón, perdón, fue Alberto, fue Alberto Cabezón. Al final todo queda, pues bueno, habrá sido cosa de Raúl, imagino que tiene que ver. Al final han considerado que es un perfil que puede aportar ahí. Bueno, es una persona, no sé hasta qué punto tiene que verle ahí un poco la ideología. Susana y ella se pueden entender bastante bien. Bueno, más que la idea de las recomendaciones siempre. Por eso, que yo creo que todo tiene que ver, son de la misma ciudad, todo influye. Y bueno, han pasado un par de meses desde el fin de Sálvame, se ha dejado un poco pasar. Y bueno, la gente se olvida. Y yo creo que, bueno, yo creo que Laura va a tener otro perfil totalmente diferente, que es el que exige Espejo Público. No sé si con la incorporación de Alberto Díaz se le va a dar un poquito más de marcha al tema, supongo que sí. Habrá perfiles que se caigan, compañeros que se caigan, otros que llegan. Y esto es un poco así. Y veremos a ver qué pasa. A mí no me ha sorprendido porque lo he hilado con lo que estoy comentando ahora. A mí no me ha sorprendido. No me ha sorprendido. Bueno, son gente que se va incorporando. Yo estoy segura, por ejemplo, también, que en el programa de Cuentos Chinos de Jorge Javier, aunque ya se hayan ido conociendo, bueno, que va a estar Germán, Josep Ferrer, que son rostros queridos, Susi Caramelo, Celia Villalobos, que te puede gustar más o menos, etc. Que yo creo que según vayan avanzando las entregas, algún colaborador de Sálvame se va a ir metiendo también ahí. Otro le vamos a ir viendo en tal, en cual. No te digo que todos vayan a tener cabida, pero poco a poco van a ir rescatando. Igual que, por ejemplo, a Avilés le hemos ido viendo en Así es la vida. Avilés y Cuarzo siempre van a ir de la mano. Y, bueno, poco a poquito, ¿no? Cada uno va encontrando su lugar. Algunos por méritos propios y otros porque la televisión funciona así. Y cuanto antes se entienda, mucho mejor para todos y menos decepciones nos llevaremos todos. Bueno, en primer lugar, Marina, hemos llegado hace pocas horas a 130.000. Estoy flipando, ¿eh? Flipalo, 130.000. Estábamos llegando a los 100.000 hace poco y hemos llegado a 130.000. Este mes, no sé si han publicado los rankings todavía, pero si no me equivoco, este mes, Telesalseo es el número uno en YouTube del Salseo. Telesalseo es el número uno absolutamente sin nadie que se acerque. Javi el Canijo, el número dos. Y Javi Oliveira creo que se queda como el quinto por ahí o el cuarto o el quinto, pero lo de Telesalseo de este mes con casi 10 millones de visitas. Guau, 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 guau. Me alegro muchísimo, ¿verdad? Y el Canijo con ocho, no está nada mal. El Canijo con ocho también, ya te digo, el primero y el segundo, ¿vale? Y aparte de eso, pues los 130.000, que por cierto todavía no he pedido la placa, fíjate tú, lo he liado que he estado. Oye, Javi, por favor. Sí, lo he liado que estabas, pero te vas a ponerte pelo. La placa, señora. Es una cosa más que me ha entretenido, pero la placa la tengo que pedir, ¿eh? La tengo que pedir. Oye, me regaló, no voy a decir quién, porque es anónimo, pero me llegaron regalitos anónimos. Tengo que daros las gracias a todos los que los habéis mandado, regalos de manera anónima, pero me ha llegado una preciosidad de casco para la Vespa. ¿En serio? Lo he visto hoy, porque claro, hoy cuando he despertado un poco y tal, una preciosidad de casco. No la puedo enseñar ahora porque no puedo poner la cámara, pero una joya. O sea, es que me da pena hasta ponérmelo. De hecho, no me lo puedo probar todavía, pero gracias a todos. O sea, que cuando vengas a verme, ¿vas a venir a por mí en Vespa con Lore? No. Punto número uno, porque no me puedo poner casco y punto número dos, porque no pienso ya donde tú estés. Si nos encontramos por Sevilla, buena suerte. No, hombre, es broma. No puedo, no puedo coger moto. No, ¿ves que no me puedo poner casco? Voy a ir a verte... ¿Desde cuándo los plátanos beben agua? ¿Se me ha visto? ¿Se ha notado? Voy a ir a verte... Oye, voy a ir a verte mi coche, que también es bonito. ¿Tesa es de Sevilla? Marina, nos vemos tú y yo. Tesa no es de Sevilla, pero Tesa va trotando el mundo. No, no, es que me voy con Tesa. Tú no, no, si no te preocupes, Javi, te crees que eres imprescindible aquí y eres un... No, no, pero imprescindible tampoco. Invitado. No, no, pero a ver, imprescindible tampoco, pero bueno. Me voy con Tesa. Pero bueno, a mí me gusta que sea... A mí me gusta que vengas a Sevilla. Es muy bonita la vida. He ido cinco veces, no, que he ido cinco veces, te crees que no he ido nunca. Ya, pero esta es la que más te va a gustar. Mira, voy a ir. Salgo de Madrid el sábado a las cinco de la mañana, con un amigo conduciendo, ¿vale? Atención, sí, sí. Qué ganas. Y vamos a ir. Tienes ganas de verme, como todos, les pasa a todos igual. Tengo que qué ganas de levantarte a las cinco. ¿Quién ha dicho que vaya a dormir? Bueno, la cuestión, voy a ir a ver. Plaza de España, que es lo más bonito que he visto en mi vida, la Plaza de España de Sevilla, es que es lo más bonito que he visto en mi vida, no lo supero. Impresionante. El hotel lo tenemos en el centro, que es divino. Bueno, luego... ¿Vos a ver? Sí, si queréis lo digo. ¿Cómo se llama? No sé, no sé. Ahora mismo no sé. ¿O barrio? Tendría que mirar Booking, pero es que lo tengo en el móvil. No lo sé, ya te lo diré. Vale. Pero vamos, una fantasía y súper bien de precio. Y no sé si en agosto Sevilla la gente huye, pero está súper bien de precio. Claro. Vale, vale. Claro. Pero qué fantasía, qué ganas, qué ganas. Sevilla, el corazón que atriana... Bueno, pues lo que íbamos diciendo del Deluxe, la fábrica de la tele, junto con Mediaset España, prepara una versión Deluxe del programa Cuento Chino para los viernes. ¿Qué pasa aquí, Marina? Pues aquí lo que pasa es que... Ay, de mí que es la última noche. Lo que pasa es lo que pasa. Claro, a ver, pues claro, con esto... Si esto es así, la última noche cae. Sí que es verdad que no ha estado cosechando buenos datos, aunque en las últimas entregas ha mejorado desde que se incluyó la parte de corazón. De hecho, creo que en la última ha sido líder por encima de Password por muy poquito, pero líder con un 8. Es que no nos podemos permitir eso. Es que no nos podemos permitir... Muy bajo. Es que, a ver, tengo que ser sincero. Ha estado regulinchi, me esperaba más. Ha estado... Ha habido un... Lo he visto poco, mira que lo he visto poco, pero las veces que lo he visto... Regulinchi. Regulinchi para... perdón, perdón. ¿Puedo interrumpir y puedo preguntar por qué todo el mundo pone cangrejos? Sí, ahora te lo cuento. Un beso a Ro y un beso a Sandra Torres. Ay, Sandra Torres me escribe un montón por Instagram. Un besito. Si me vieras en Javi el canijo en vez de quedarte dormida mientras que me ve, pues entenderías la broma. El cangrejo es que el otro día apareció dando... Pero es que son cosas que... Mira, mira que hay cosas que... Ah, que pensé que cangrejo era por cosas como estas en el parque... No, podría hacerlo perfectamente. Pero lo de... Mira que en Telesalceo siempre pasan cosas que son únicas que pasen en Telesalceo, pero también el canijo tiene cosas que son solamente cosas que pasan en el canijo. Y es que aparece un hater que se crea cuentas, o sea, se creó una cuenta que ponía Javi el cangrejo con el mismo logo que Javi el canijo, pero Javi el cangrejo. Y ahora ponía... Pues no me acuerdo que es lo que era, insultos. Por ahí está el short, busca el short. Hay un short en Javi el cangrejo, en Javi el canijo, que tiene el emoji de un cangrejo. Míralo porque nos hartamos de reyes. Los haters míos son como muy especiales. O sea, yo en realidad los quiero. ¿Pero no sería Camila Chusa? Camila Chusa sería más de crearse cuenta de hate hasta aquí en el telesalseo. No creo que llegase al canijo, pero Camila Chusa yo creo que en estos momentos nos adora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Oye, pero estoy flipando, o sea, y se pone ahí a insultar Javi el cangrejo. Sí, 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 son cosas que ocurren. Pero bueno, un deluxe, la verdad es que me han contado, me han comentado y no sé si que te consta lo mismo, que están teniendo ciertas dificultades para llevar invitados de nivel a este nuevo programa de cuentos chinos. O sea, yo no sé cuál es el nivel y lo que ellos esperaban. A ver, ya el tema de las colaboradoras que van a llevar apunta un poco, apunta un poco. Y de invitados, pues hablaba de Rocío Carrasco, pero yo eso no me lo creo. Pues Rocío Carrasco, si levantan el veto, sí, lo que pasa es que Rocío Carrasco, a no ser que también, bueno, que nos cuente sus vacaciones de verano, porque sí que es verdad que llevamos sin verla, tú, tú el verano, exceptuando los juzgados, y en la fiesta con Sofía Suez, cúntate, etcétera, o nos hable de esa nueva serie de la vida de sus padres, no sé qué más nos puede aportar, porque llevamos, sí que es verdad que llevamos un par de años viendo y conociendo su historia, ¿no? Pero mira, a mí dentro de lo que es de las colaboradoras Celia Villalobos es la que es un poco la nota discordante, ¿no? Yo creo que ahí va a ir el hate, ¿no? Porque de hecho en redes sociales ya he estado leyendo, me sobra Celia, me sobra, hombre, la gente quiere, la gente más de una ideología, ya la gente, ya está politizado el programa, ¿ves? Igual que el hormiguero, quizá por Pablo, va más para un lado, por mucho que los personajes, pues en muchas ocasiones sean más cosas promocionales, ya la gente lo tiene un poco encasillado, ¿no? Pero yo honestamente creo que el programa en sí, más allá de la versión deluxe, que el hormiguero va a seguir ganando, a lo mejor el primer día por la expectación de que vuelva Jorge, etc, etc, que no sé si hará alguna alusión de él, ¿no? Del por qué tanto... Sí, te quiero decir, que no sé hasta qué punto él va a ser protagonista. A ver, más Pablo Motos en el hormiguero tiene un papel protagonista, aunque esté el invitado, él es protagonista, no sé hasta qué punto él va a cobrar ese mismo protagonismo que cobraba en Sálvame, ¿no? En el que es la seña, es como su sello, ¿no? Es como Jorge. Entonces, no sé... Cuento con ellos cien por cien. Claro, yo sé que los primeros funcionará, 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 o sea, funcionará. Sí que es verdad que los invitados, es que tampoco ahora mismo, pues como no lleven un primero, pues no sé, un Pedro Sánchez, es que se me ocurren políticos, se me ocurren... ¿O qué va a tirar? También por temas culturales, actores, si es que está en el hormiguero, que tira muy alto, la gente siempre va a tirar al hormiguero. Es que yo creo, El hormiguero ha anunciado ya Isabel Pantoja. Bueno, es que la promo... Es que la promo es una fantasía. ¿Has visto la promo? ¿La podemos poner? Que está por Twitter. No la tengo preparada, pero no tardo nada. Mientras que tú vas pidiendo like como tú sabes, la... Yo pido like como tú. Por favor, plátanos del mundo, plátanos, bananas, kiwis, manzanas, melocotones, frutitas, Coca-Cola, cerveza, de todo. Denle un pequeño like a este señor que se lo merece, que tiene el pelito que le duele, le duele, sufre, sufre, muy muchísimo. Hoy deberían dar más likes y más miembros por el esfuerzo y sufrimiento que estoy haciendo aquí. ¡Ah! Cinco miembros de Alejandra. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Cómo sabe Tesa que me tiene que mencionar a mí porque el pobre Calvito no es atento al chat? Tesa. Un beso, Alejandra, pero se te quiere, ¿eh? Muchos plátanos en el chat mientras que vemos esta promo. Bueno, 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 bueno. Pues te vas a hacer copy, pero de tirón, ¿eh? No, pues no, pues quita... No me lo creo. Pero pues quita la música, pues quita algo, pues no sé. Pero, pero vamos, a ver, ¿cómo no he visto esto? Pero no has visto esto. No, pero ¿qué es? Y tú poniéndote pelo y tú poniéndote pelo con esta fantasía, vamos. Ostra, pero lo llegas a mí y no me lo pongo hoy, pero escúchame, qué fuerte. Cuida con el copy, cuida con el copy. No, pero me lo tengo que la juego, ¿eh? Venga ya, hombre. ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué? O sea, es que está... No, 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 es que paren, es que mire tú, es que solo me falta a mí una peluca ahora. Miren, es que estamos de clip ahora, sobre todo el plátano, tú ahí, este cuadro, vamos. Señoras, señores. El cuadro del programa, total, ¿eh? Oye, una pregunta, ¿está en la casa de Isabel Pantoja de verdad? No. Será un hotel o no. La promo, ¿eh? Mira, mira, esto es una alusión, mira, como ella mirando los periódicos y tal, claro, normalmente los periódicos y las revistas es más Isabel Pantoja por otro tipo de noticias, pero ahí es, ella ya está dejando claro ahí de vamos a hablar de mis éxitos, ¿no? De Isabel Pantoja celebra 50 años en los escenarios, ella radiante de esto es lo importante, ¿no? No todo lo que me queréis vender de estoy mal, de no voy a ir a la boda de mi hija, de soy lo peor, no. Estoy bien, estoy radiante y llevo 50 años triunfándome. Se entiende, ¿no? Un poco el rollo. Y es como un zasca a la otra cadena y a los cuentos chinos que me queréis contar. Yo lo interpreto así. Me parece una... Y esto es un zasca a mí, ¿no? Esto es un zasca... Bueno, parece Daniel Sancho, el de después y el anterior parece rubial, es el antes. Yo no sé si es un zasca todo esto, yo ya no sé cómo interpretar la vida. O sea, pero tranquilamente podría ser un zasca a telesalseo, ¿no? Ojo, ojo, que habla aquí la Pantoja. Pablo, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Qué fuerte la promo. Fíjate, compárate esta promo. Estaba la peña diciendo... Con la de Julio Iglesias, ¿no? Con esta... Ay, se me ha quitado. Esta. Es que además, mira, mira, mira el título. Uy, se me cae hasta el aro. Julio cae en septiembre. Es que yo le doy a todo, ya la vida me ha hecho ya darle un doble vuelta. Qué triste pensar así. Pero aparte, es que esto, claro, esto no es una entrevista a Julio Iglesias, vamos, ni de coña. No, es un programa especial con un repaso a su vida, a su trayectoria y además 80 años de éxitos, no. Pues empezaron desde su vida que quería ser futbolista, pero se le truncó por una lesión y a raíz de ahí compuso una canción en el hospital. Y con colaboradores que vivieron en esa época y tal. Es como un especial. un especial sin su permiso y sin nada que le aporte. O sea, es un... No, no, y ni siquiera me consta ni su mujer, ni Miranda, ni la gente más tal va a hablar, sino será periodistas de la época, gente que la ha conocido muy bien, gente cercana, pero al final es que no hay nada que hacer. Es que está la cosa... Pero sí, sí. Qué bajón, qué bajón de Telecinco de calidad en contenido. Mira que era bueno. Sí, total, total, total. Si es que yo lo comentaba el otro día, no sé con quién, digo, jolín, en qué momento yo he dejado de ver esta cadena si es que estaba deseando que llegara la noche el mediodía y desquedaba para ver todo y digo, ahora no tengo ganas ni de que empiece GHB, sinceramente, y era fanática. Ya te digo que si había algo interesante digo, no puedo quedar. Y ahora es como, uff, me voy a ver Netflix, me veo YouTube, me veo no sé qué, digo, es que no, es que... Ojalá que GH sea algo potente, tía. Ojalá. No sé nada que vuelva a Gran Hermano, yo era muy fan de Gran Hermano, ojalá. Yo también. Ojalá que sea guapo, ojalá. Ojalá que sí. Como sea un tostón y como sea malo y como tal, uff. Es que yo no sé hasta qué punto va a enganchar, es que no sé qué van a, es que no sé, no sé, Javi, no hay muchas esperanzas, ¿eh? Bueno, no pierdas la esperanza que es lo último que se pierde y además hoy hemos puesto los rótulos en plan verdecito, así que no pierdas la esperanza porque quien no pierde la esperanza tampoco es nuestra queridísima... Carmen Borrego, despide su verano más difícil. Espera, necesito reflexionar porque Carmen está enfadada, ¿eh? ¿Con qué? Lo vamos a contar ahora con la revista, espera. ¿Se ha enfadado por esta portada? Sí, ahora voy a contar por qué. ¿Por qué? No se ve favorecida en la foto o qué? A los 2.000 likes lo cuento. Venga, va. Que no tenemos 2.000 likes, me estás diciendo. No. Y hoy hay... Yo creo que hay gente... Yo creo que hay gente que hoy no te toma en serio y hoy hay menos gente que otros días. Estamos hartos. Dilo. O sea, que esté yo aquí hoy que estaba deseando volver con ustedes. Total. Que estaba yo deseandito de volver con ustedes y estoy aquí haciéndole esfuerzo. Estoy aquí haciéndole esfuerzo. empastilladito. Pa' estar aquí con ustedes trayendo contenido y que no haya 2.000 likes. Hombre, que son gratis. Hombre, que son gratis pulsar el botoncito de like, familia. Y además que tenemos que celebrar que hemos llegado a los 130.000. Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, Carmen Borrego, fotos en exclusiva de la revista Semana, que la revista Semana nos sorprendía la semana pasada con la portada de Olga. Pues esta también nos sorprende. No es Olga Moreno, no causa el mismo efecto que Olga Moreno, la verdad, no causa la misma impresión y tampoco las fotos son iguales. También os tengo que reconocer eso con todo el respetísimo del mundo, ¿eh? Con su futuro profesional en el aire, apura sus vacaciones en Málaga con su hija y su marido. Este año las vacaciones han sido más baratitas que las anteriores. Sí que es verdad que también viene de grabar el doku en Netflix, viene de Miami y demás, ¿no? Entonces, pues, me imagino que estará quedándose en Málaga para estar cerca de la familia. Mira mi cara de bota fumeiro. Mira. ¿A ti qué parece? O sea, tú crees que está enfadada. Mira, estas fotos, mira, no, no, tú crees que está enfadada, no. Mira, estas fotos son, en principio, un robado, lo que pasa es que claramente Carmen Borrego se ha dado cuenta de que la estaban fotografiando, pero no es un posado o un robado pactado, sino que ella se ha dado cuenta, como se puede apreciar en la fotografía y en las fotografías del interior que las he visto, de que la estaban fotografiando. No la ha hecho ninguna gracia, evidentemente, no es que no salga favorecida o no, que yo no lo voy a juzgar, pero no son unas fotos cuidadas como podría salir, por ejemplo, en lecturas que es su revista de cabecera. Esto me recuerda a la portada de Terelu hace poco en lecturas que sí es su revista de cabecera la que ella dijo algo así como, bueno, o titularon como su peor verano y salió ella de fondo posando en vallador. Aquí el titular es despide su verano más difícil y ella, aquí no hay colma, pero aquí es ella bañándose, entonces la gente puede decir su verano más difícil si está bañándose y disfrutando de la vida, es un poco ese contrapunto, ¿no? Entonces, dice, con su futuro profesional en el aire, apura sus vacaciones en Málaga con su hija y su marido. Ella veraneaba en bastantes ocasiones en Málaga. Bueno, además, les encanta, siempre van ahí en Semana Santa, que recordemos que esta vez es la primera que María Teresa Campos, el coño aro, perdón, no ha podido asistir y dice su verano más difícil por el tema de su madre y porque se ha quedado entre comillas sin trabajo y decimos entre comillas porque ahora vamos a hablar, sí que ha hecho el tema de Netflix para Sálvame y yo no descartaría, Carmen Borrego no se va a quedar sin trabajo, fíjate que yo no descartaría y es una posibilidad que Carmen Borrego fiche por Gran Hermano Bip, yo no le descartaría, yo no le descartaría acordaos y si no es, no, si no es como concursante es seguro, seguro como colaboradora a los debates, eso 100%, 100% en los debates que es un dinerillo que recordemos que la noche se paga mucho más y Carmen Borrego, Carmen Borrego antes de entrar aquí, antes de entrar aquí, 1.300, 1.400 cobra por cada debate de GHB porque si en Sálvame son 7, 8, 9, 1.000, 1.300, 1.400 se levanta por cada debate, si va una vez a la semana o dos, calculen, eso seguro, acordaos que va a estar en los debates de Gran Hermano Bip, 100%, y si alguna vez sube a la casa, si finalmente va Alejandra Rubio que quien sabe la vida, lo que le puedan ofrecer, etc. acuérdense. Estos son algunas declaraciones de la revista, ¿vale? Y mira el entrecomillado sin... Mira, Carmen necesita generar más ingresos, no le es suficiente con lo que gana en la última noche, que además, bueno, estamos hablando de que tiene toda la pinta de que va a ser cancelado. Sí, además ha ido, claro, ha ido tres veces, creo, creo que ha ido tres porque ha hecho pleno, si no me equivoco, Antonio Montero, o ha sido Antonio Montero el que ha hecho pleno, dos o tres veces, que puede ser, ya te digo, 1.500, 1.600, claro. Además... El otro día, mira, y no me acuerdo quién fue que me preguntaba. Anda, mira, Carmen ha mantenido conversaciones para entrar a la próxima, te prometo que no lo había leído, ¿eh? Sí, eso es lo que te quería mostrar, pero que el tema este, además del problema de Sandra Veneda por la tarde y por la mañana, Miguel Temprano, por ejemplo, un par de días, después otra vez, o sea, han cogido como a unos fijos que son más, con todo respeto del mundo lo digo, o sea, no lo digo por menospreciar a nadie ni nada, pero están más fijos como otros colaboradores que son más, ay, ¿cómo lo digo sin ofender? Más correctos, correctos. No, no me refiero a eso, más de rellenillo, ¿no? Un Suso, una Alejandra, Rubio, o sea, y ahora luego, por ejemplo, Rosa Villacatín, igual, dos o tres días. Y como yo. Y como tú. La gente me pregunta mucho, pero es que no, la gente me pregunta mucho, pero es que no, prefiero no, de verdad, hay cosas que prefiero no. ¿Tampoco hay una explicación como tal? Lógica, lógica no, lógica no. Hay cosas, pero yo prefiero no. La tele es la tele, la tele es así, ellos toman sus decisiones y de repente tal, pero me sorprende el tipo de movimientos. No sé. No, pero que hay muchas cosas, la gente por delante ve una cosa y hay otras detrás y que no es todo loco. Ya está, da igual, o sea, cada uno es cada uno y hay personas que actúan de una manera, yo soy de otra y ya está. Y bueno, cada uno decide, hace las cosas de una manera, otros las hacemos de otras, cada uno tiene unos valores, otros tenemos otros, unos actuamos de una manera y unos son, cada uno, ya está, ya está. un patrimonio de un millón y medio de euros, la Carmen Borrego, a ver, no sé, podría ser, no sé, a ver. Hombre, ya tiene, claro, ha ganado bastante dinero detrás de las cámaras también. Bueno, el varapalo este que se descarta el homenaje que se tenía preparado que iba a dirigir la propia Carmen Borrego, Carmen Borrego, entiendo que es una decisión de cadena porque le iba a preparar Cuarzo, que es la misma productora es la misma productora en la que está ahora mismo trabajando Alejandra Rubio, Nacís la vida, la misma productora en la que está Carmen Borrego en la última noche, sí que es verdad que de momento Terelu no, pero es una productora muy afina a las campos, Viva la vida también, estaba ahí, estaba Terelu y pues bueno, no lo sé, Otros ingresos con los que contaba Sí, pero esto es un homenaje, pero esto es algo muy puntual, no tiene una continuidad y pues bueno, es un dinero, es un dinero, pero vamos, que tampoco le saca, ¿sabes lo que pasa? Que las campos siempre han vivido muy por encima de sus posibilidades, entonces a mí cuando estas personas dicen, hablan de problemas financieros o de problemas económicos, a mí me ofende, porque entiendo y normal, entiendo que a la gente se ofende que les genera un poco como de rechazo, porque cuando llevas un tren de vida tan alto, luego mantenerlo cuando tus ingresos menguan o se reducen es muy complicado, entonces tienes que adaptarte y creo que es lo que les cuesta, entiendo que cuando se acaba Sálvame, claro, se te acaba un tren, entonces o te adaptas o te adaptas, claro, yo entiendo que a lo mejor ellas si Sálvame hubiera continuado no se plantean un GHB, pero a lo mejor ahora mismo pues un Terelu no, pero a lo mejor una Carmen pues sí se plantearía un gran hermano o incluso la sobrina, incluso Alejandra, que hace años decía que no, lo veía inviable, yo no lo decía. Sí, sería un poco rollo, no la veo yo a ella muy, o sea, Carmen Borrego tampoco es que la vea muy divertida, pero Carmen Borrego sí creo yo que daría más juego en el sentido de, yo qué sé, yo creo que Carmen daría más contenido. Más contenido y memes en redes sociales, eso seguro. Sí, en plan tipo Belén Esteban, ¿sabes? Total, total. No lo veo yo muy llamativo aquello. Marina, ¿cómo llaman la fama? Yo la fama, pues me ha pasado bastante factura, la verdad, no muy bien. Bueno, la gente bonita, no, no muy bien, de verdad te lo digo. No. Javi, apaga el ventilador que las cáscaras se mueven mucho. Oye, estamos graciosos con mi apariencia. Fíjate tú, si se están metiendo conmigo por poner un plátano, imagínate si me vieran con la apariencia real que tengo en estos momentos. Bueno, yo creo que Pili me ha visto, no sé si me ha visto, pero bueno, si no me ha visto mejor para que pueda dormir tranquila hoy. Un beso, y se te quiere muchísimo. Pili. Bueno, ya sabes por qué te digo lo de la fama, ¿no? Con esto de que eres viral ahora y bueno, en fin. Pues qué horror. Pues qué horror, no, hombre. Quiero estar tranquila en un campo y que nadie... Marina Snal se ha viralizado. Oye, por favor. Bueno, tú también, los dos, los dos juntitos. Sí, bueno, pero yo salgo ahí por guapo al lado. Yo salgo ahí un poco de relleno, pero si te fijas todas las dedicatorias a ti, mira. Esta chica se llama Marina Snal y su opinión sobre lo de Rubiales y la Jenny es por un sentido común. Ella, como cualquiera que tenga ojos y oídos, ha visto lo que pasó, los vídeos, las risas de las jugadoras en el vestuario, las declaraciones el día del mundial y como luego ha cambiado su versión de los hechos, quienes digan lo contrario solo para quedar bien ante la ola feminista radical son cobardes y o hipócritas. Estamos hablando de que este vídeo en este momento tiene... Atentos, eh. Anda, pero si está aquí. Está aquí el... Ah, no, no es el mismo. Capitán travieso no es el mismo, ¿no? Ah, no. No, 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 capitán de los tercios, capitán de los tercios. Bueno, pues este tuit, este vídeo que vamos a recordar... es flipado, este clip tiene ahora mismo casi un millón de visitas en Twitter. Marina Esnal viral por sus contundentes declaraciones y su firme opinión sobre el tema Genio Hermosillo. Está, un hermosillo de la absolutamente igual. Acojonada porque llevo unos días viendo las redes sociales, viendo los programas de televisión y ayer le comentaba lo comentaba con un amigo y digo están consiguiendo hacerme dudar de algunas cosas que en mi sentido común me dice que es que es una barbaridad todo lo que estoy viendo en el sentido de a mí el señor este rubiales lo poco que he conocido adelante es de todo este escándalo que aparte que creo que se está utilizando para tapar lo verdaderamente importante que es que yo voy al supermercado y me cuesta el litro de aceite siete euros que la gasolina está uno setenta que dónde está cómo está el gobierno o sea qué panorama tenemos político español todo lo importante se está tapando con este caso que el hecho en sí el hecho en sí que se está destacando me parece absurdo mucho peor relacionados con ese tema ayer sale ayer sin embargo sale es lo que me llama la atención y lo que realmente me ofende que una persona que se ha beneficiado de la ley de la ley solo sí es sí intenta violar a una chica queda en un segundo plano queda totalmente relegado unas pedazos de jugadoras que yo llevo toda mi vida jugando al fútbol que he estado siempre jugando con chicos que amo el fútbol femenino y que ojalá yo hubiera tenido la oportunidad que han tenido ellas me parecen unas cracks que han ganado un mundial que me emocioné y que cómo se ha utilizado cómo se ha politizado y cómo todas ellas han caído la mayoría en este juego que analizando todo viendo todos los vídeos me parece estoy en mi casa atónita leyendo las redes diciendo ¿esto es una broma? o sea gente que considera inteligente con una falsa moral una hipocresía con la que he hablado en persona y luego en televisión le ves diciendo lo contrario porque es lo que hay que decir porque si no te meten una linchada que se quedan sin pelo por eso yo aquí en YouTube soy feliz porque soy libre y en televisión no lo son y no sé cómo pueden fingir un argumento decir algo que realmente no sienten ¿vale? a mí el rubial es este me cae como el culo me parece un baboso me parece un chanchullero ha sido bueno si ha sido corrupto yo no tengo por qué decirlo el gesto que hizo ese con los huevos me da asco se me ha olvidado comentar eso me da asco claro muy fuera de lugar eso por Dios me da asco pero pero concretamente sí totalmente asqueroso o sea es como o sea también te digo también te digo en el vídeo mío pero pero concretamente el tema del pico es que yo de verdad además cómo ha transcurrido o sea cómo ha transcurrido los acontecimientos que si te levanta que si no que si cuando vemos claramente en esas imágenes que estás diciendo te puedo dar un pico tal le da un pico pues a lo mejor estaba fuera de lugar o a lo mejor yo evidentemente no lo hubiera hecho o tal pero se ve perfectamente como la otra sale se ríe como luego en el vestuario hay un vídeo donde están hablando la boda con rubiales se están descojonando todas jiji jaja te gustó pues no mucho pero no sé qué jaja jiji jaja o sea se están partiendo absolutamente la caja de la situación como en plan es surrealista es de coña pero en ningún momento hay un afecto de ningún tipo y más cuando a los dos días te estás yendo a Ibiza te pones una calcamonía rollo provocación de jiji jaja de sin verano no hay beso etc 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 que se ve claramente es un pico eso no lo ha metido en el vídeo tampoco cómo estamos pero escúchame cómo estamos catalogando de agresión es que me parece ofensivo para las personas con sentido común de agresión sexual yo estoy leyendo veo a la Anaís Bernal pero a más gente gente inteligente pero es que no es defender a este señor yo no defiendo a esta chusta pero es que al final sin querer te hacen no empatizar con él sino que el otro te genere un rechazo yo porque porque 200 personas en Twitter me digan que tengo que decir esto porque es que parece que se nos están imponiendo que tenemos que decir lo que ellos quieren que digan esta chica ha sacado un comunicado un comunicado en el que que yo creo que está asesorada por X y un feminismo el feminismo bravo el feminismo pero es que esto no es feminismo o sea esto es una manera de uff de es que me están haciendo que coja rechazo al fútbol femenino porque la atención se ha desviado a este tema pero la han desviado decía el otro día de la tele es que ahora tenemos que estar hablando de esto en vez de vosotros los medios ellos ellas todos ellos son los que están haciendo que estemos hablando de esta puta mierda absurda de tema en vez de centrarnos en que estas personas han conseguido lo más grande ellos son los que están parando todo el rato la imagen del pico parada como si estuvieran pegados como si él fuera él es asqueroso pero en sí el gesto me parece o sea lo que leo en redes y lo que veo en televisión y los argumentos y en redes sociales me parece de una gente frustrada de una gente enferma que yo digo se nos está yendo la pinza y a mí esta sociedad me da miedo y eso no significa apoyar al otro porque repito me da asco ese tío en general me genera rechazo pero fíjate tú que en el asunto concreto del pico la magnitud y el cómo el rebaño el cómo la opinión pública y la presión se ejerce sobre los medios o sea los medios de comunicación ejercen sobre toda la gente general de redes sobre la población y como que te hacen sentir que si no dices eso eres una mierda un machista un no sé qué un tal es que te hace hasta dudar me ha hecho hasta dudar a mí y digo nos estamos volviendo locos es que me da es que de verdad te lo digo es que me da miedo y me da igual decirlo aquí que soy peor no por lo menos soy clara y soy sincera tío y totalmente que bueno eh oye pero me dijiste que esto no habían subido los niños no subieron extracto de esto creo que no ¿sabes lo que pasa? yo digo ya verás la que me va a caer pero la verdad es que no ha sido no la verdad que casi todo ha sido positivo y me da igual porque parece que en cuanto dices esto ya automáticamente bueno bueno ¿no sacaron no sacaron los chavales extractos de esto? es que claro a ver creo que no vamos o sea se ha viralizado en Twitter y esta gente no han sacado extractos creo que no y fíjate que de esto que dije aquí es que me reafirmo ahora mucho más o sea es que los extractos no los hago yo los hacen los chavales y me los suben y cuando he estado estos días fuera pues se han encargado ellos de de subir extractos y demás pero que bueno que bueno pero no es la única cuenta que ha que han puesto tu clip hay varias cuentas que han puesto tu pero vamos a ver ni que yo fuera aquí una no sé una erudita de nada o sea realmente es como la típica opinión de la calle es que ni siquiera periodísticamente es tener un poco de sentido común que creo que cada vez existe menos por suerte hay muchísima gente y sobre todo la gente de la calle en general creo que lo veo un poco así pero entras en redes sociales pones la televisión ves los medios de comunicación a los que yo pertenezco y yo sinceramente me siento una extraña pero no porque yo sea ni muchísimo menos superior ni muchísimo menos nada sino que cuando digo lo de como digo la falsa moral y la hipocresía es porque yo he hablado con varios compañeros con varios compañeros que yo entiendo que muchos de ellos informan y tienen que informar y contar los hechos en sí independientemente de que haya en programas o en formatos que se omiten algunas partes pero ya cuando entramos en tertulianos a la hora de opinar yo he escuchado tampoco no voy a dar nombres evidentemente pero yo he escuchado compañeros con los que he hablado que me han dicho joder Marina si es que como se puede estar haciendo esto pero literal en una persona que tal que es que entonces yo si esto es considerado una agresión sexual yo he sido agredida sexualmente 200.000 millones de veces entendedme por Dios o sea vamos es que o sea es que es que es que por favor es que me parece y compañeros diciéndome es que no me puedo creer como se está criminalizando y asesinando públicamente a una persona que a lo mejor tiene un millón de motivos para que se le haya asesinado públicamente tiempo atrás por mil y una cosas que haya hecho y repito el gesto este que hizo en el palco me pareció tan asqueroso lo que haya hecho que me he investigado un poco sobre su vida anterior y cosas que he leído y que han ido sacando compañeros periodistas durante los últimos años escándalos que ha tenido uff me da como independientemente que yo sepa más o sepa menos digo uff me da es una persona que no me genera ningún tipo de empatía y ningún tipo de de hecho le veo como o sea le veo de un perfil como que tú estés en contra de o sea a ver en contra como que no te parezca tan grave lo del beso para nada a ver que no es para tanto parece que es ya automáticamente aprobar todos los comportamientos de este señor a lo largo de toda su vida totalmente totalmente es blanco o negro y es como no a mí todo lo que haya hecho este señor a lo largo de su vida incluso el propio gesto que fue el mismo día al lado de la reina ponerte a cogerte las pelotas perdóname por la expresión pero lo hizo así a mí me parece ser una persona que como mínimo total falta mucha educación para llevar tanto tiempo en los medios como lleva porque es una persona mediática es el presidente y fíjate y fíjate hay una chica creo que era Tamara Ramos si no me equivoco no me acuerdo no sé si estoy confundiendo nombre y apellidos que le denunció y que ha ido por los platos de televisión a contar su historia con él creo que era una directora de marketing que trabajó con él algunos años que además contó que incluso cuando contó que ella estaba embarazada y que iba a cogerse no sé si la baja y tal que ella le comentó a Rubiales que creo que era su jefe en ese momento de por favor manténme este tema con discreción que todavía no lo he comunicado y tal y él le hizo varias jugarretas que se le hizo pasar muy mal pues fíjate que yo a esa persona que lo estaba contando me la creo y eso que pasó con él hay cosas que me creo o me puedo creer o no y me puedo creer de esta persona que es de la última que yo me fiaría pero si analizamos en sí qué es lo que se está poniendo en la picota pública el tema del pico y el tema del asunto con Jennifer Hermoso que es de lo que se está hablando y es de lo que se están quejando de que se está desviando el tema del mundial con esto que son repito los medios lo que lo están haciendo por puro morbo y por pura política y por pura pues eso desviar el foco de los temas importantes porque a mí este tema de verdad me genera pues sí me genera vamos a llamarlo morbo como al resto de los españoles que me lo pongo y a veces que lo tengo que quitar porque es que digo no me puedo creer lo que estoy leyendo o sea leo cosas en redes sociales de compañeros de periodistas de gente que por puro interés que me gustaría a mí saber cómo actúan ellos en sus vidas o lo que hacen o lo que dejan de hacer ponen el típico tuit populista demagogo el típico tuit fácil no que siempre decir Jenny estamos contigo de ver a un equipo inglés con la bandera Jenny sin tener ni idea del contexto de la historia de lo que hay más allá o el Atlético de Madrid Jenny todas somos pero que pero que es esto pero que es esto se dice hockey ¿no? sí se dice hockey el deporte pero el deporte de los caballos se dice hockey ¿no? los caballos sí el de los caballos que hay ¿cómo se va a decir hockey el deporte de los caballos? los jinetes hockey no con H sino con ay ¿cómo era? donde mira me lo va a poner la gente en los comentarios el polo el polo no el polo no ponía hockey en el tuit que yo vi ponía hockey con J en el tuit de Wall Street Wolverine y pica y pismo hockey ha habido otro campeonato yo ya os digo o sea yo es que de deporte lo más reundo que he visto son las croquetas del Mara lo vuelvo a repetir iremos ¿eh? me vas a llevar ahí iremos por supuesto vamos a cenar ahí pero ¿quién invita? oye por supuesto el jefe ¿no? abuso de poder ¿no? con pico bueno es que a ver ¿prefieres unas croquetas o un pico? unas croquetas y bueno vas a entender cuando veas las del Mara cuando entiendas las del Mara lo vas a entender escúchame a ver es que no sé exactamente qué es lo que era pero era como la dueña de algo dentro del campeonato cuando gana el muchacho le coge la cara he visto el video he visto el video este mismo fin de semana y solamente se ha viralizado un poquito el video pero por el tema de la gente que lo está comparando hockey es el que monta al caballo Javi vale perdonadme es que yo de deporte súper cateto súper ignorante ¿vale? pero el video solamente lo están sacando por compararlo con con lo de Rubiales que si no ese video y en todo el mundo nadie está hablando de ese beso que es exactamente lo mismo pero ¿sabes lo que pasa? que yo creo que en el caso de Rubiales es porque es él y por lo que arrastra o sea y que hay mucha gente que se lo quería cargar probablemente con razón y esto ha sido como el detonante o sea este gobierno está enfermo pero si él es socialista él es ya que disfrutes es que es lo mejor de todo ahora hablaremos de la madre que disfrutes lo votado o sea la madre era socialista socialista vamos era y es la madre su facebook ahora hablaremos de la madre primero tenemos que comentar otra cosa sí yo quiero decir una cosa con respecto a eso que me parece un poco ahora entramos ahora entramos pero vamos en resumen la madre es súper socialista de estas señoras que ponen un montón de cosas a favor de Pedro Sánchez y del PSOE pues toma disfruta lo votado que esa es la ideología que este ayer antes de antes de irme a la intervención grabé un vídeo a las 7 de la mañana yendo camino de la clínica grabé un vídeo con un adelanto pero luego no pude emitir lo que era el vídeo ya filtrado ¿vale? en el bueno bueno qué vídeo grabé que en la miniatura puse el fotograma que publicó Albice con ella posando con la foto del meme pero vas a poner el vídeo entero ¿no? porque es que hay gente pero a veces lo he visto en unos sitios lo he visto más largo y en otros más corto bueno ahora te explico es que ayer me llamó cuando salía de la clínica me llamaba me llamó Roma Gallardo que por cierto por fin os lo he traído señora que me lo pedí y mucho y mira surgió el otro día y os traes a Roma Gallardo el que no lo haya visto buscadlo que está aquí antes de ayer ¿vale? me traje a Roma Gallardo el otro día y ayer cuando salí de la clínica me llama Roma y me dice para subirme a un directo con él o algo así que iba a ser un directo reaccionando al vídeo completo que lo iban a publicar y tal ¿no? para subirme a un directo con él y le digo Roma pues depende cómo me encuentre no sé si abriré o si no grabo yo un vídeo con el móvil o lo que sea ahora mismo estoy bien así que creo que sí y ya después de hablar con él fue cuando me dio todo el bajón y ya me tuve que acostar a la cama y fatal pues resulta ser que ayer se filtra este vídeo que es bestial que son ellas en el día siguiente del beso en el viaje no sé si es el autobús el autobús el avión creo que es un autobús un autobús el avión ahora lo vemos ahora lo vemos bueno es de camino para el viaje porque después se marcaron para celebrar la victoria un viaje a Ibiza y demás ¿vale? y mirar el vídeo porque es alucinante pero antes de darle play al vídeo voy a contestar a un comentario ¿vale? Albice gran referente del periodismo se caga la perra a ver María Solano yo he estado en contra de muchos comportamientos y de muchas cosas que ha dicho Albice que han sido tonterías tenéis vídeos en mi canal principal en el que he criticado o he desmentido algunas cosas de Albice y de hecho hace poco bueno pues se le cogió comentando una sentencia de que él había ganado un juicio a Manuela Carmena antes de que saliera la sentencia y al final la sentencia lo condenaron pero a mí me da igual que este vídeo lo filtre Albice o que lo filtre Mercedes Milán el caso es que está el vídeo el vídeo es el vídeo o sea de verdad o sea si quieres desacreditar el vídeo porque lo publique Albice pues me parece que te estás agarrando a una tontería porque el vídeo es el vídeo y el vídeo no está editado lo publique Albice lo publique Cintora ¿vale? Mientras que la turba de Twitter porque aquí es cuando empieza todo resulta ser que un creo que fue marca pero no corregidme si me equivoco hubo un medio que hizo la broma que hizo el meme se repite la historia y puso el beso de Sara Carbonero y el beso de ellos aquí es donde esa viva yo creo que el beso hubiera pasado desapercibido si no es porque este medio saca el meme creo que fue marca vamos a ver un segundo cabe recordar que recuerdo perfectamente que al día siguiente de esto en la sexta que yo lo estaba viendo por la mañana creo que fue no sé en qué programa trataron este tema antes de que fuera el escándalo de con tono jocoso y humorístico como boda boda entre no sé qué rubiales el pico el jiji o sea en plan jiji jaja hasta que se politizó y llegó el drama entiéndeme que yo en un primer momento se trató de otra manera hasta que saltó la catombe para que la gente hasta que vio Irene Montero que lo podía utilizar eso es eso es o sea mientras que bueno ya en twitter las feministas más radicales estaban citando el tweet de este meme del palo que estáis haciendo por dios que barbaridad han pasado 5 horas ya del tweet y no hay que bueno pues resulta ser que mientras que en twitter las feministas radicales estaban escandalizándose con el meme que ya os digo si no llega a sacar creo que fue marca o as no me acuerdo pero si no llegan a hacer este meme yo creo que lo del beso pasa desapercibido ¿por qué? porque ese mundial no lo ve ni su no 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 digas no digas eso Jolín no tiene la repercusión que tiene el mundial no 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 hombre no tiene esa misma repercusión pero la verdad el fútbol femenino no pero el fútbol femenino si son muy buenas deportistas y hacen el mismo trabajo pero ahí ya entramos en el debate de que deberían cobrar los mismos los jugadores masculinos que las femeninas a ver no hay ninguna brecha lo que hay es lo que genera y lo que mueve lo que hay es lo que genera sí pero que la evolución pero que la evolución es que claro yo ahí me veo implicada porque yo he jugado toda mi vida al fútbol y sé la evolución que está teniendo el fútbol femenino el cómo estas chicas se lo están currando cómo están abriendo y me fastidia porque esto se lo ha cargado el gobierno metiéndose por medio estas chicas dejándose asesorar mal ese debate lo ha puesto sobre la mesa también ayer Yolanda Díaz la brecha ha aprovechado ya el tema del beso para meter ahí un montón de Javi eso sobraba eso no sobra absolutamente para nada Cantabruca yo me lo curro muchísimo y seguramente me lo curro igual que Cristinini y no cobro lo mismo que Cristinini ¿por qué? pues porque no tengo la misma repercusión que Cristinini vamos a dejarnos de tontería pero yo no cobro lo mismo ni que Cristinini ni que Villín trabajo menos valgo menos no ¿por qué cobra más una mujer que yo si se dedica también al stream? pues porque tiene más repercusión y el fútbol femenino no tiene la misma repercusión que el masculino de momento de momento durante muchos años no lo sé a lo mejor dentro de una década pues de repente se pone más de moda y es más seguido el fútbol femenino pero de momento lo que tenemos sobre la mesa es que han ganado el mundial y de lo que más se está hablando es del beso de Rubiales pues esa es la tristeza pues esa es la tristeza que le da a muchísima gente y a mí entre ellos es como ¿cómo puede ser posible? si es que se lo ha cargado todo el gobierno aquí o sea ¿para qué se mete aquí la política? ¿para qué? y no qué Rubiales ni qué nada eso podría haber quedado en un pues una cosa que a lo mejor no ha estado afortunada en todo caso dice oye esto no ha sido mi intención esto ha sido los medios ha sido las redes la política ¿qué necesidad de este circo de catalogar esto como si hubiera sido el crimen de Piot pero pues nos estamos volviendo majaretas de verdad que es que estoy de verdad viendo la televisión cada día alucino más es ver este vídeo y las justificaciones de la otra parte es increíble y luego sin embargo pasa una cosa grave y se deja de lado yo no estoy viendo luego una agresión como lo que pasó en Gran Hermano y no se condena pero es que es increíble la doble vara de medir tío de verdad bueno aquí tenéis ahora que has dicho Gran Hermano muy sencillo muy sencillo lo queréis ver de este modo os pongo otro modo no pero vamos a ver el vídeo este vídeo que estáis viendo es el de Jenny Rubiales después de según ella ser agredida sexualmente sin consentimiento comparadme este vídeo que vais a seguir viendo a continuación comparadmelo con el vídeo de Carlota Prado en el confesionario por favor esta es la compañera que a día de hoy van diciendo que están súper indignada con la agresión sexual yo quiero por favor que se denuncien que se denuncie penalmente a toda ¿cómo que la mala comparación? ¿me enchuca? ¿la comparación es exactamente la misma? bueno no pero la comparación es perfecta yo quiero que se denuncien a esta gente porque se supone que están jaleando una agresión sexual ¿no? estas son las mismas que hoy están súper indignadas con el beso y estaban en el autobús no sé si esto es un autobús o es un avión porque bueno esto creo que es un autobús bueno no lo sé si es un autobús es un autobús creo ¿es un autobús? pero o sea estas están el que están haciendo aquí incitar a una agresión pues las quiero denunciadas las quiero denunciadas y Rubén le dice a ver para que me da vergüenza brutal familia brutal nos estamos comiendo basura política en fin y luego ya fue lo de Ibiza bueno han salido unos vídeos sí pero a ver eso ya a ver los vídeos de Ibiza son ellas pasándoselo bien y hoy están en el Rich ¿no? hoy están en el Hotel Rich también haciendo no sé qué están sacando un montón de cosas pero que no por favor hombre que esta gente lo que han hecho ha sido pues que ha venido alguien y les ha presionado para que cambien de opinión y para que digan lo contrario ¿vale? y ya está no hay más así se toma ella el beso no solamente aquí sino en una entrevista en la radio en el vestuario en un montón de sitios ella el beso se lo toma así incluso si ahí la vida supuestamente Javi yo no sé qué fiabilidad perdón eh no sé qué fiabilidad tiene esto yo claro yo no tengo contrastado eso y no sé hasta qué punto la persona que lo ha contado no sé si ha sido esta persona que ha filtrado el vídeo que tenía supuestamente del entorno unas conversaciones de WhatsApp en las que Jenny habría supuestamente habría dicho algo como tío es que no sé cómo parar esto no sé hasta qué punto sería así ¿no? o sea siendo consciente de la situación de cómo paro todo esto ¿no? como que a lo mejor se habría podido arrepentir ¿no? de haber dado ese paso con ese comunicado desconozco eh si eso es cierto o no es cierto ah un WhatsApp ¿no? sí también se ha filtrado como un WhatsApp bueno ha habido un un perito que leyendo los labios de ellos dos en el vídeo confirma esto lo hace en Antena 3 un perito confirma que Rubiales le pregunta que si le puede dar un beso o le pide el beso antes de dárselo ¿vale? es un perito y luego aparte pues ha salido también unos WhatsApp de ella por lo visto que está diciendo no sé cómo pararé esto no sé qué y luego ya está esto ¿no? que bueno según corroboran fuentes cercanas esto es fuerte ¿eh? según corroboran fuentes cercanas a la negociación a Eda TV la jugadora de la selección española de fútbol Jennifer Hermoso exigió al presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Ruyales un contrato de cuatro años con el Fútbol Club Barcelona a cambio de no denunciar públicamente haber sido víctima de una agresión sexual por parte de su jefe o sea no me lo creo Eda TV ¿no te lo cree? no igual que te digo una cosa te digo la otra no es que ¿dónde están las pruebas? es que lo de los entornos es que lo de los entornos y todas esas cosas ya me lo conozco yo ¿me entiendes? yo ¿eh? igual que te digo una cosa yo digo la otra soy sincero bueno no sé qué piensas tú a lo mejor si tú igual te lo crees estás en tu derecho también ¿sabes? a ver Eda TV yo sé que tiene sus aciertos y sus fallos pero también hay que ha tenido aciertos o sea también ha tenido exclusiva que ha sido confirmada después lo digo porque el hecho de que sea Javier Negre no 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 oye que yo con él tengo relación cordial yo con él bien vamos ha venido aquí a Telesalseo Javier ha venido pero sé que en muchas ocasiones ha metido la pata ¿sabes? sé que en muchas ocasiones bueno hace poco tuvo una movida con Fran porque puso un titular que no venía a cuento y muy desafortunado pero a ver si juntamos todo el conjunto de cosas esta información me cuadraría no me cuadraría si la información fuera enfocada de otra forma pero contando que han salido esos whatsapp contando que ha salido este vídeo del autobús contando que han salido los vídeos del vestuario y contando todo en conjunto pues esta información no me no me resultaría contradictoria ¿sabes lo que pasa? que yo entiendo que a ver no es que sea contradictoria sino que es muy a ver también es una información también interesada a boom a todo lo que se pueda desacreditar a la otra parte va a ser así entonces sabes que no es como te digo objetivo sino que se va a ir a tirar hacia la otra por eso aquí lo veo demasiado heavy ¿no? que casualidad no sé igual que lo del vídeo es el vídeo y es que tampoco deja lugar a dudas ¿editado? ¿editado de qué? ¿estamos viendo qué capacidad de edición tiene ese vídeo? ¿estamos viendo cómo se riendo? lo más fuerte es que ha salido el vídeo después después de que lo publique el vice con su marca de agua y demás ha salido el vídeo publicado en varios medios con mejor calidad y sin marca de agua eso quiere decir que había medios sí el español lo tenía sí en este vídeo antes de que se filtrara y no lo han querido sacar antes sí el español lo ha sacado yo a ver entiendo que eso viene es de parte interesada también vendrá de si no es de Rubiales será del entorno favorable a él claro pero para que veáis cómo funcionan los medios muchas veces no no yo lo sé muchas veces por no deciros todas que este vídeo al igual que lo tenía el vice y el vice lo publicó allá a las 7 y media que además lo publicó después de haberlo después de haberlo anunciado un día antes o sea que sabiendo que él lo había anunciado un día antes el resto de medios para tener la exclusiva se podían haber adelantado que lo tenían y nadie le ha reventado la exclusiva porque había medios que tenían ese vídeo pero no querían publicarlo por presión o por la imagen que podría es que es lo de siempre es como cuando vamos a extrapolarlo a otro caso que no tiene nada que ver pero cuando el tema de Rocío Carrasco y Antonio David hay medios que tenían ciertas informaciones y por no parecer que iban a favor de Antonio David no las acaban no tiene nada que ver pero es el mismo tema en fin ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues vamos a hablar de la madre de Rubiales que también se está liando yo aquí quiero decir una cosa antes de empezar ¿vale? de esto mira he leído antes de que lo analicemos ¿vale? he leído aparte de las comparativas que muchos han hecho de utilización de la familia sobre todo utilización de mujeres fíjate esos que se que se les llena la boca de alza la voz como feministas ¿no? en el momento que están diciendo que Rubiales está utilizando a su familia sobre todo en este caso a las primas a su madre las está utilizando ellos mismos están invalidando a esas mujeres dando a entender que ellas no tienen la capacidad de decisión y de elección las están invalidando o sea las están haciendo de menos dando a entender que ese hombre tiene el poder de decisión sobre ellas ¿no? porque como que no pueden decidir por ellas mismas y ese hombre en este caso Rubiales es el que tiene el que tiene la voz cantante o sea ellos mismos las están haciendo pequeñas un poco incoherente ¿no? ese feminismo pero bueno en fin lees tantas cosas a lo largo del día que te dan ganas de tomarte ocho horas de pan y dormirte sinceramente te lo digo pero bueno así está el panorama vamos a escuchar a la madre de Rubiales madre mía tío bueno ya la huelga se ha terminado claro solo quiero que Jenny diga la verdad Jenny le da igual o sea ya mira ese es negre por cierto hablando del rey de Roma ese que se ha escuchado de fondo era negre hablando del rey de Roma pues la huelga de la madre de Rubiales ya se ha terminado porque la mujer pues no ha no ha aguantado más y creo que le ha dado un bajón y creo que se la han tenido que llevar ¿vale? el párroco ha dicho que estaba mareada ya que no se encontraba bien todos sabéis que es una huelga de hambre y bueno pues no se ha llegado a nada sinceramente es que tampoco tampoco encuentro el propósito porque esto al final Marina mira es que parece un reality esto también te lo digo eh mira a mí yo creo que verá si estás de acuerdo conmigo si Sálvame hubiera estado en parrilla ahora mismo hubieran montado una iglesia en el plató hubieran llevado a gente disfrazado pero la movida es que con esto no se consigue nada ni va a ninguna parte con esa huelga porque mira la etiqueta mediática la va a tener ya para siempre Rubiales y quien no quiera escuchar y por mucho que saquen vídeos da igual eh va a seguir o sea la gente va a seguir pensando lo mismo creyendo lo mismo y todo y penalmente a Rubiales no les va a pasar absolutamente nada no pero mediáticamente está muerto muerto bueno le han cancelado le quieren cancelar hasta los contratos o sea que en el trabajo ya es chungo a mí no me parece mal por toda su trayectoria pero si se ciñen a esto a mí me daría pena no sé si es para tanto como para a ver sé que hay cosas yo hay cosas que he visto que es para un reproche para un castigo pero tanto como para que sea el fin de su carrera no sé si ha sido para tanto man he visto cosillas estos días pero no conozco absolutamente nada de este hombre o sea ya ustedes me decís pero que penalmente por lo del tema del beso mira la fiscalía ya tiene abierta la movida pero necesitan la denuncia de la víctima claro pero que no lo ha hecho estamos ahora mismo a 31 del 8 del 2023 las 12 y 6 minutos y hasta este momento Jenny por algún motivo que desconocemos no ha presentado denuncia yo creo que no quiere hacerlo porque yo creo que ni ella misma siente yo creo yo creo no lo va a hacer no lo va a hacer en el hospital o sea que no sé si ha el hijo la ha llamado sí la ha llamado ¿sabe que han hablado? con ellos y ellos pues entre todo han decidido que se tiene que ir al hospital no me puedo creer que esté aquí esté atrás no me había dado cuenta ya tío esto en un tema así ya joder está hasta ahí ¿sabes? se ha ido hasta Motril madre mía es lo último que ella le ha dicho ahora antes de marcharse es lo último que ella le había dicho antes de marcharse es que me ha dicho lo último no lo sé lo que me ha dicho abandonaba ya finalmente la huelga de hambre por supuesto no sabemos si va a seguir luchando de alguna otra manera la habéis visto que es una mujer mayor ya la estáis viendo una mujer que está que está ya cansada qué recorrido tiene una demanda qué buena pregunta por un hecho que se ha producido en el extranjero si se ha producido en el extranjero se tiene que juzgar en donde haya sido qué buena pregunta no había caído yo en eso ¿dónde fue el mundial? no me jodas que el mundial ¿dónde fue? espera o sea si te puedes creer que no sé dónde fue yo he dado por hecho que fue en España siempre todo el tiempo como soy ignorante completo del fútbol en Sydney ¿en Australia? me estás diciendo que lo del beso fue en Australia pero si estaba espera ¿en serio? entonces no me lo puedo creer España y Inglaterra sí en Australia en Sydney pero o sea a estas alturas de la película me entero yo de eso pero pero entonces tiene que ser juzgado en Australia estoy flipando o sea si el delito se ha cometido allí lo tiene que denunciar allí no sabéis ni dónde ganaron el mundial exacto estrella pero lo estoy diciendo estamos hablando del beso pero si el delito ha sido allí tiene que ser juzgado allí artículo 23 de la ley OPJ a ver la competencia es de España pero ¿cómo que la competencia es de España? si se ha producido allí estoy flipando da igual porque si ella pero da igual porque si ella esto hasta esto no hace o sea hasta que ella no ponga la denuncia esto no afecta pero hasta donde yo tengo entendido donde tú cometas un delito es donde se juzga o sea si tú vas a ahora mira lo de Tailandia que estamos hablando ya 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 o sea es que eso es así si fuera Australia tiene que ser denunciado en Australia todos los vecinos que ha tenido estos días no soy yo el portavoz de nada simplemente os he comunicado lo que ha ocurrido ¿vale? entonces yo de la gracia por estar aquí yo he dicho lo que he podido ¿vale? ya está usted me imagino que sí le ha trasladado sí le ha trasladado el apoyo de todos los vecinos de Motril que se han acercado estos días dice aunque sea en Australia el delito se juzga donde pone la denuncia siempre claro me voy a ir yo mañana a poner la denuncia en Chinatown y y se juzga en Japón o sea es que de verdad tenéis unas cosas que no que no mira yo yo entiendo sabes yo entiendo perfectamente a ver la situación de la familia en este caso de la madre ya en la rueda de prensa vimos a los padres el padre que se le caía las lágrimas hoy es una familia al final yo entiendo imagínate que yo soy una cabrona y he hecho mil cosas mal mis padres no tienen la culpa de que eso fuera así y entiendo que ellos estén sufriendo lo más grande porque están viendo el aquelarrel y el asesinato público que se está cometiendo con su hijo merecido o no yo ahí no voy a entrar y más por su pasado que ha hecho mil cosas mal que pague pero estamos juzgando ahora mismo este episodio concreto entiendo que esos padres estén desesperados lo de la huelga de hambre a ver yo no le vi mucho sentido inicialmente porque a dónde va a llegar esa mujer a ver al final es un poco llamada también de atención yo sabía que Jenny en este caso que lo que ella pretendía que era que Jenny dijera su verdad no iba a surgir a tener el resultado que ella esperaba y en fin a mí me da pena me da pena la madre en este caso y se han reído de ella en redes sociales bastante pero la madre está disfrutando lo votado esa es la ideología que ellos tienen pero esto eso da igual ahora todos somos comunistas y todos somos socialistas y todos somos feministas a que le tocan a los nuestros ¿vale? todos somos comunistas con el dinero de los demás y esto es pues esto es un claro disfruta lo votado en el orden penal es que me están diciendo que lea este artículo en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte pues sigo sin entender que esto no se denuncia allí o sea leyendo yo desconozco yo desconozco yo no soy abogado y que sé que todo el mundo está hablando de que ella tiene que denunciar aquí mira aquí me manda Joey Hunter me está mandando un artículo de Ospina abogados dice ¿se puede juzgar a rubiales en España por un delito de agresión? a ver en qué punto tengo que leer Joey ¿serían los tribunales españoles competentes? el tribunal competente sería la audiencia nacional como recoge el artículo tal cabe destacar que Australia únicamente iniciaría una investigación con la denuncia previa pero aunque se diera este caso España seguiría siendo competente hemos de remitirlo pero esto ¿por qué? a mí independientemente de lo legal que lo desconozco me parece absurdo llegar a todo esto es que me parece de película de sobremesa de Antena 3 de verdad te lo digo o sea sí pero que no entiendo el motivo somos españoles ya y qué no que seamos españoles no importa o sea de siempre no lo entiendo lo leeré tranquilo pero qué recorrido legal puede tener esto no con la ley de Irene con las leyes de Irene Montero yo es que ya no 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 pero fíjate tú con la ley de Irene Montero que ha sacado a 1.100 violadores bueno ha beneficiado a 1.100 violadores de sus condenas menos todavía o sea recorrido penal no tiene ninguno esto es mediante me gustaría saber cómo está la chica de dos hermanas con la que intentaron sobrepasarse hace unos días uno de los beneficios de esa ley la ley de Irene Montero está sacando de la cárcel a violadores que no que no sean no pero lo mejor es que ella claro no dice nada respecto a eso y su único cometido diario es este tema es que me parece alucinante tío es que no lo entiendo no entiendo el por qué dice mira por lo general España puede ejercer jurisdicción sobre crímenes cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero especialmente si estos crímenes están reconocidos por la ley española pero no entiendo el por qué no entiendo el por qué porque de toda la vida siempre yo he entendido que donde se cometan delitos en el caso de que fuera un delito se juzga en el país porque lo que es aquí ilegal a lo mejor en otros sitios no lo es aunque de todas maneras el recorrido penal no tiene ninguno si ella ella no va a poner la denuncia siquiera creo creo que ella no va a poner la denuncia siquiera porque vamos con los vídeos de ella que están saliendo tanto en el vestuario como aquí en el autobús y todo esto no hay recorrido penal vamos a ver el siguiente tema marina que está un poco relacionado con esto también vale y es que bueno están cancelando a este hombre en redes sociales por unas declaraciones que bueno no sé si a ustedes os escandalizan pero yo veo unas declaraciones bastante normales y bastante bueno vamos a ponerla a ver qué opináis las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas para 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 me encanta tú el rótulo duras críticas a Manu Sánchez por unas declaraciones normales me encanta me encanta muy fan y tú de plátano me encanta es que lo que no sea en Tele Salceo no es oye estás espera espera vuelvo a ponerlos desde el principio pero espera he de decir que como experta que yo también en mis tiempos de becaria ponía rótulos muy muy bien muy bien aquí se hacen las cosas bien no 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 pero que te estás oye que no es tampoco siempre fácil y que joder que estás siempre aunque no sean directos conmigo te observo tus rótulos y muy bien aquí las cosas se hacen y se hacen bien pues yo que creía que la edad a uno le hacía más sabio pero no así que solicito ayuda preguntas sobre casos concretos empezamos ámbito trabajo le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable ella se alegra una barbaridad me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo lo acepto como toda la vida o le pegas un corte no 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 cuidado que me denuncias ¿no? vagón de tren delante una mujer joven con una maleta más grande que ella duras penas puede colocarla arriba ya saben dónde le echo una mano como toda la vida situación ascensor se abre la puerta solo eso sería un micromachismo ¿no? según la nueva la nueva la nueva ola feminista vamos a ella y yo dejo que pase primero como toda la vida una más entrega de premios uno para un hombre se le da la mano otro para una mujer se le da dos besos como toda la vida mi educación mi forma de ser mi edad yo que sé pues porque soy así me llevan a hacer lo de toda la vida en todos esos casos es lo que me sale no he cambiado aún si hay algo que lo ha hecho que ya es distinto en mí y en otros muchos dice Nora y si no se puede denunciar en España siempre quedará en el aire ahí está la trampa otra cosa es que Rubial le denuncia a ella y se ve el pastel Rubial sin embargo si la puede demandar a ella en España porque ella está difamando ya estando en territorio español sí pero por qué cuál va a ser el motivo de la denuncia de él hacia ella hombre ella está diciendo que ha recibido una agresión sexual bueno que está sentido agredida sí claro a ver ella está yo ahí tengo mi duda porque ella está ella está acusándola a él de haberla de haber cometido contra ella una agresión sexual cuando luego hay vídeos de ella en el vestuario riéndose celebrándolo ahora el vídeo del autobús cuando hay whatsapp por lo visto en el que ella dice que está mintiendo públicamente por algún tipo de presión yo ahí sí tengo mi duda de que pudiera ser demandada o no de momento tengo clarísimo tengo clarísimo que Irene Montero la pierde igual que perdió la de Rafael Marcos yo tengo clarísimo que esta Irene Montero la va a perder también yo tengo muy claro que a Irene Montero se la apartó de Podemos se la apartó de la primera línea por algo pero bueno veo que sigue igual que no ha aprendido lo que yo no entiendo es porque después de o sea es que la condenaron a 18.000 pavetes yo no sé si es que no le cuesta mucho ganar el dinero o por qué le da tan hombre desde luego pudo pagarlos y no le importa llevarse otro o sea porque yo por eso hace solo unos años ni me habría planteado todas estas preguntas normal nos está pasando pues nada este hombre está siendo canceladísimo y quieren que lo echen están pidiendo su despido en la antena 3 por estas declaraciones ¿qué opináis ustedes? familia yo opino yo opino que la tolerancia ha muerto que ya no se puede decir que estamos involucionando estamos yendo para atrás o sea de la libertad que hablan ahora yo cada yo era mucho yo personalmente no sé tú era mucho más libre en 2010 en 2000 a todos los niveles con un respeto por supuesto pero antes se podía decir en las cosas con mucha más libertad con respeto te hablo hemos mejorado en muchas cosas pero muchas otras hemos ido para atrás ahora automáticamente dices algo y eres estás como tú bien dices canceladísimo tienes que medir tus palabras ser calificado como progre y en el momento que yo digo esto ya todo el mundo entiende que soy facha y es que entonces ya esos ideales son malísimos y vas contra la mujer y eres machista y eres tal y es como Dios si tú supieras que estoy segura que soy muchísimo mejor persona que tú que cuido a la gente mucho más que tú que intento dar lo mejor de mí a todo el mundo y que tú seguro que en tu día a día te comportas peor con tal y me da una impotencia y me genera un es como ese moralismo ese tweet fácil del 90% pone eso pues voy a ponerlo yo también y así me siento mejor y seguro que esa persona tiene mil carencias en su vida y seguro que algunos de ellos tratan mal a tal y van de guays y obtienen mil retuits y yo lo paso peor porque obtengo más críticas y me jode porque soy más real y es el día a día y es una impotencia con la que no puedo y por eso me quito Twitter y si pudiera me quitaría Instagram y si pudiera me quitaría todo y es como qué impotencia Javi de verdad platanito es que no puedo o sea te lo juro es y qué hacemos si es que no se puede ya esa corriente ya está establecida así no se puede cambiar sea mujer seas hombre ya diga lo que diga a tomar por saco ya el aro bueno esa boca esa boca es que me pone es que te lo juro me da ese lenguaje que estamos en la señorería perdón oye Marina dime cariño no es que me crea mucha impotencia espérate no te preocupes no te preocupes todo tiene solución tengo aquí hemeroteca ahora que tengo aquí ahora mismo voy a presentar cómo están los likes porque tengo aquí una hemeroteca que voy a traer ahora que le va a encantar la peña pero claro yo no sé cómo están los likes porque soy un plátano no puedo ver los likes pues tenemos Marina me pone nerviosa la risa permanente del señor plátano y no para de moverse pobre Tesa tú ves lo que le estás haciendo sufrir es que no es que estamos en la platanería Javi Platan Platan Libeira madre mía no me extraña ay Dios mío a ver llevamos 2300 likes tenemos que llegar a 2500 somos 5300 personas Javi se lo merece que está sufriendo estamos sufriendo todos con este panorama que tenemos en España vamos a brindar por la buena gente vamos a brindar por los likes ¿estáis suscritos todos? vamos a apretar vamos a apretar que quiero quiero llegar a los 150.000 ya es el próximo objetivo los 150.000 vamos a apretar todo el mundo que esté ahora mismo entrando en este extracto porque esto ya es el comienzo de un extracto todo el mundo pulsad el botón de suscribiros absolutamente gratuito en ningún otro programa os presenta un plátano el corazón y pulsad el botón de like porque además en este momento os voy a presentar una hemeroteca que os va a fascinar o sea no os lo esperáis lo que voy a lo que voy a poneros ahora no os lo esperáis ¿tú crees? a ver vamos pero dale una pista a la gente porque claro ay Javi lo que te están diciendo entiendo tú queja Carmen dice Javi con todo mi respeto creo honestamente que te has equivocado y me indigna que hayas puesto un filtro de plátano pudiendo elegir un cangrejo no sé si hay cangrejo ahora para la chavalería lo veo porque ahora me voy para la chavalería oye ¿qué significa cuando te dicen que estás basado? basado es que te la sacas ¿cómo? cuando te dicen que te la sacas ¿es malo o bueno? buenísimo ah vale vale es que le he leído tres veces estás basada Marina digo Dios mío a ver si va a ser que estoy ya moribunda en la croneta suena un beso Diana suena suena raro suena raro bueno mucha gente me estaban enviando tweets como estos de estos días de Carlota sobre todo me habéis mandado de María Patiño ¿vale? sobre todo me habéis mandado de María Patiño pero bueno también me habéis mandado alguno de Carlota Corredera como me tiene bloqueado y no sé por qué nos quiere venir a este programa porque la verdad yo estaría encantado de tener un debate con ella intercambiar opiniones porque la verdad creo que no hay nada más que te culturice más que intercambiar opiniones con alguien que sea completamente contrario a ti señores y yo siempre estoy abierto para que vengan y me debatan lo que quieran Carlota Corredera está poniendo este tipo de tweet si me podéis recordar alguno más que yo no pueda ver este es que me lo han mandado pero si tenéis alguno más de lo que está poniendo en estos días por favor decídmelo ahora ¿vale? en el chat y yo lo pongo por aquí abajo ¿vale? lo comparto ojalá en su estancia en esa iglesia reflexiones sobre su responsabilidad y la de su marido en la educación machista que ha recibido su hijo de paso podría pedirle a su hijo que sea él quien diga la verdad Jenny Hermoso ya lo ha hecho hashtag primero las hijas hashtag ahora la madre hashtag blanqueo a ver yo a lo mejor puedo pensar que este señor yo he visto cosas de él que sí que puedo pensar que sea un machista a mí no me si yo lo que estamos discutiendo es lo del beso ahora ¿por qué estamos dando a entender que ha recibido esa educación? a lo mejor es machista porque es machista y no ha tenido por qué recibir esa educación ¿por qué estamos culpando a los padres? ¿por qué estamos hablando de blanqueo? o sea ¿por qué a lo mejor es lo que hemos dicho antes? ¿por qué estamos dando por hecho que ha que ha sido una utilización y que la madre no ha decidido eso es que estamos invalidando y tratando de tontos a las familias es que este discurso es el mismo que se utilizó hace dos años otra vez puede ser que sí o puede ser que no Carlota que sabe está dentro de esa familia está en su casa está te quiero decir es que sentencia como si fuera una más en la familia es lo que me molesta dice Jenny ya lo ha hecho pues se ve que Jenny no lo ha hecho Jenny no ha dicho la verdad o se ve que no está todo tan claro es que además sentencia y me molesta que sentencia y estamos debatiendo hay unos hechos hay unos vídeos y parece que no está tan claro que Jenny haya dicho la verdad que aquí no estamos en contra ni a favor de nadie estamos viendo un juego feminista meterse con la educación de la madre total me parece que está llamando mala madre rubiales oye Carlota es verdad lo que están diciendo la gente en el chat Carlota Corredera seguirá colaborando con la justicia que ella decía que tenía muchas ganas de colaborar con la justicia y demás cuando la demanda de Antonio David yo no sé seguirá colaborando con la justicia o ahora que está condenadísima no dice nada pues Carlota Reina te tengo que recordar a ti que a lo mejor a lo mejor a lo mejor ¿le vas a hacer un mini game over? no solamente son bueno a ver solamente cámbiame esto es cámbiame si esto es cámbiame no hace mucho tiempo vale y parece ser que Carlota Corredera pues tampoco tenía la mejor de las educaciones vamos a ver el por qué te quiero pero qué es esto uy pero pero bueno pero por qué tanto amor por el 16 de julio y eso significa pues que es el día mundial del beso robado ¿eh? no te lo dices el beso robado oye los ingleses que besar mejora la salud te sube así me encanta todo bueno eso eso oye que no me ha quedado un pico esto el bote oye vaya todo el mundo a robar besos a robar besos a todo el mundo venga todo el mundo a robar besos esto es una agresión yo esto estoy bien no todo el mundo a robar besos yo no puedo ver yo no puedo ver esto yo no yo hasta aquí hemos llegado yo me abandono a esto porque yo esto ya de verdad a ver no fuera de coña yo aquí sí que es verdad que veo otro contexto sinceramente a ver o sea esto es lo típico sinceramente es otro contexto pero al final están celebrando el día del beso robado sí pero es como un beso robado pero es en plan jocoso en plan las cosas como son en plan risa beso robado un piquito es que yo solo he hecho mil veces es que ahora como ya no se puede hacer nada y todo es cuestionado y todo es Marina has dejado de fumar no sabes pero no sé lo voy a dejar pronto no paro de recomendárselo no pero yo por ejemplo sí que vi más por ejemplo ¿sabes lo que yo he visto más? no no voy a catalogar yo de nada pero lo de Mercedes Mila con William Levy el actor eso sí de hecho él eso sí eso sí porque de hecho ella lo reconoció llega a ser al revés y te hubieran puesto y llega a ser de un hombre a una mujer eso y a parir que lo hubieran puesto porque es que él mismo llegó a reconocer que se sentía incómodo porque era continuamente abrazos toqueteos y venga encima y venga eso sí porque fue continuado en el tiempo además eso fue yo hasta sufría viéndolo y hasta ella misma lo reconocía eso sí eso sí eso por ejemplo ese caso sí otro nivel otro nivel bueno el último tema no me no me ha dado lugar fíjate tú de tratar todos los temas por eso me gusta siempre tener temas como hoy sabes de quién no hemos hablado de quién de tu amiga tenía tema tenía un tema aquí de mi amiga pero no nos va a dar tiempo a ver tengo que elegir entre los que tenía tengo que elegir y me gustaría en vez de ese tema que había preparado de mi amiga me gustaría yo creo que a ti también hacer una mención al directo que Antonio David bueno a lo que ha dedicado su último directo ¿no? por esa regla de tres ataca a los padres de Daniel no entiendo Silvia Canariona por esa regla de tres ataca a los padres de... ah bueno claro a ver los padres no siempre tienen la culpa de lo que hagan los hijos y de la educación que les haya dado claro vamos hay gente que se deja la vida con los hijos e intenta que los hijos sean lo mejor posible pero los hijos no tienen remedio Antonio David Flores le da voz a las víctimas del endurecimiento de la ley de violencia de género hace 20 años mi lucha fue la custodia por aquí tengo un vídeo del directo de Antonio David lo escuchamos hace 20 años mi lucha fue la custodia compartida ir a los juzgados y pelear por ella y ahí me involucré muy mucho con la ayuda o ayudando a muchísimos padres que me escribían para asesorar desde dentro del conocimiento que yo después adquirí con el paso de los años después de todo lo que había padecido y también tuve la posibilidad de colaborar de alguna forma con dos de estas asociaciones una en Sevilla en Andalucía y otra en Asturias como bien sabéis también recibí premios por ello lo cual estoy muy agradecido y con el paso de los años afortunadamente se implantó en los juzgados que cuando los padres se separaban pues se le podía ya otorgar una custodia compartida para que esos niños pudieran recibir la educación y el cariño y el amor tanto de su padre como de su madre y de sus familiares como digo esto ha ido ocurriendo a lo largo de los años y se ha establecido ya prácticamente o se ha generalizado prácticamente en los juzgados a la hora de las sentencias cuando los padres se separan pero desde hace unos años hasta aquí a través de la ley de violencia de género y como se ha endurecido han cambiado muchísimas las cosas muchísimo muchísimo las cosas y y hay un daño de por medio que está arrastrando a muchísimas familias explicado esto creo que es necesario darle voz a personas que están ayudando a otras a personas que tienen su testimonio por estar sufriendo en sus propias carnes esto y y quiero deciros que tenemos el canal para que os pongáis en contacto conmigo y de alguna manera poder también ayudaros dentro de las posibilidades que se puedan tener a nivel psicológico a nivel legal y que podáis de alguna forma tener asesoramiento y encaminar esta lucha que es una una lucha perversa paso a presentaros a mis invitados que son desafortunadamente dos expertos en la materia pero creo que tienen un testimonio tanto el uno como el otro brutal y os tienen muchas cosas que contar mira yo hablo claro cariño mira si claro se refiere evidentemente cuando vivió eso con sus dos hijos cuando lo de Rocío Carrasco pero mira cuando lo estaba viendo porque lo he visto bueno creo que fue grabado fue un estreno exceptuando esto que ha comentado centra todo el directo el protagonismo en esos dos testimonios en el chico y en la chica que yo los escuché y me parecieron con uno de ellos sobre todo con el de con el de él me emocioné me emocioné bastante y fija bueno en redes como que ha sido criticado porque es como bueno vas a hablar tú de violencia de género bueno un poco lo de siempre pero fíjate que yo ligándolo un poco periodísticamente a la actualidad y a raíz de la última exclusiva de Olga a lo mejor soy yo la única que lo piensa con el tema del tema de los trámites del divorcio y del tema de la custodia de la niña como es actualidad y ha sido el pasado miércoles y esto justo lo hace ahora tratando este tema yo a lo mejor he querido pensar que podría estar teniendo algunas dificultades también con el tema de la custodia de la niña no hasta ese punto que habla yo lo he hilado por tema de actualidad porque he dicho y por qué ahora este tema no ha especificado y él no iba a contar nada ni iba a desvelar nada de ese tema pero como él ha comentado que ha sido muy duro y tal digo a lo mejor ahora también está teniendo algún problemilla que espero que no con respecto a ese asunto porque se me ha hecho raro que lo haga justo ahora con ese tema y es lo primero que pensé en cuanto vi el enfoque de ese directo pero bueno me parece también bien que haga esa sección que trate esos temas que cuente con eso mira aprovecho que estás diciendo esto y vamos no me vas a dejar mentir que no te he dicho nada en privado que esto no está para nada preparado además yo no digo a mí me han mandado informaciones esto de verdad no tengo manera de contrastarlo porque claro sería preguntarles a ellos directamente y no me van a decir si las cosas son o no son pero por lo visto hay gente que hay gente a la que le costa que Olga no habría no estaría poniendo bien las cosas entre entre el pero es que de verdad no lo tengo contrastado pero hay gente que hay rumores de que Olga no estaría bueno a ver hay rumores y hay vídeos en YouTube y hay medios incluso que han se han hecho eco de esto no solamente yo pero a mí me habrían llegado rumores de que Olga no estaría llevando las cosas como ella entre entre los hermanos y demás como ella lo habría prometido pero ya os digo no lo tengo contrastado no quiero decir una cosa sin tan pero los rumores son cada vez más yo me imagino que ellos estarán intentando frenar esa información frenar esos rumores pero claro entiendo que si de repente lo llevan a través de abogados o por la vía judicial en algún momento entiendo que esto pues llegados un momento tendrá filtraciones y tendrán cosas que no si yo es que cuando vi ese directo el enfoque yo lo he visto como una contestación a la exclusiva sin ser una contestación directa claro porque es mucha casualidad que justo abarque ese tema unos días después de la exclusiva entonces veremos a ver qué es lo que pasa no sé yo no lo vi tampoco muy contento tal no sé yo creo que evidentemente hay unas dificultades todo lo que involucra todo lo que involucra a tus hijos pues no te no te agrada evidentemente desde aquí le deseo lo mejor yo hace mucho tiempo que no hablo con él ya lo sabéis pero yo en ese tema vamos él sabe que tiene mi hacha para todo al completo pero a mí es que me están llegando rumores de que de que ella podría querer la custodia total y cambiar de ciudad ¿no? podría ser eso no es lo que me han dicho directamente sino de que a lo mejor a ver ¿cómo lo digo esto? tú sabes que ella prometió y siempre prometía que bueno que si algún día ella esto os estoy remitiendo a entrevistas muy antiguas ¿vale? entrevistas y declaraciones que daba Olga en el pasado del palo pues hombre si algún día nos separamos yo siempre voy a hacer esto yo siempre voy a hacer lo otro y que luego al final pues son cosas que a lo mejor no tenía que haber dicho porque a lo mejor luego pues no le habría que me apetece cumplir ¿vale? ¿sabes? y entonces claro perjudica un poco a todo el entorno ya voy a decir así pero ya os digo o sea son cosas que no que no están confirmadas yo creo que Antonio David por el bien de por el bien de todos pues no va a hacer declaraciones al respecto sobre ese tema y no va a querer no y porque tampoco es bobo y hablará con sus abogados y tampoco va en su canal de YouTube a contar según qué cosas ¿no? de ese tema hombre ella ha tirado puya en la entrevista ella muy elegantemente ha tirado puya que siempre se dice no es que Olga y Antonio David también yo lo he interpretado así yo he interpretado cosas en este directo podría ser una puya por parte de Antonio podría ser que no podría ser casual pero a mí me parece que son personas conocemos a Antonio claro claro que no dan puntas sin hilo y que nada es por nada ¿sabes? pero yo creo que están empezando a ver ciertas diferencias y ciertas tiranteses no de ahora yo creo que ya no de ahora eso te iba a decir yo creo que estando Antonio David con Marta ha habido algunas tiranteses que se han hecho públicas chispas que han saltado por tonterías que se podían haber llevado en privado perdón y se han llevado en público porque también Olga ha querido hacerlas públicas o por ejemplo solo voy a decir claramente porque es mi opinión y puedo darla yo el comunicado que sacó Olga referente a lo de la niña quejándose de que creo que eso lo llevó Olga al público porque quiso que ya podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con que lo hiciera bien uno o lo hiciera bien el otro pero yo creo que hubiera sido más más elegante como se dice siempre ¿no? es que Olga es una señora muy elegante bueno pues yo creo que en ese sentido hubiera sido más elegante pegarle un toque a Antonio David ¿no? oye Antonio David a nadie de la China la niña en la historia lo que es elegante es el valor que tienen 5100 personas viendo un plátano eso sí es elegante que es muy fuerte ¿tú crees que hubiera habido más audiencia con mi cara o no? sí un poquito más ¿tú crees que habría más audiencia con mi cara? un poquito más un pelín bueno no sé ya lo veremos pero de todas maneras creo que el plátano ha triunfado hasta la semana que viene creo que hay plátano para ratos pero mira pone el otro que yo te dije que quería que pusiera a ver qué opina la gente el otro no puedo moverlo no puedo moverlo porque me arriesgo a que si toco se quite ¿me entiendes? no puedo tocar pero si quitas la cámara un segundo y pones el otro como que no 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 porque al tocar puede haber un puede buguearse la podemos liar la podemos liar y se puede ver aquí algo catastrófico Engli dice Javi ¿qué te has hecho que te ves tan guapo? pues mira un pequeño retoque un pequeño retoque y mucha fruta Marina siempre es un placer estar contigo creo que nos vemos en persona antes que volvernos a ver por aquí sí ya avisaremos a la gente seguramente algo 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 haremos aunque no estoy yo muy visible si no estoy visible lo haremos de alguna manera pero algo haremos algún camillo alguna noticia comentaremos eso y muchas gracias a toda la gente y comeremos unas croquetas del Mara comeremos unas croquetas del Mara o tomaremos algo ya veremos depende como se presente un beso enorme un beso gigante yo me voy para el canijo que tengo mucha plancha por allí que no se puede abandonar el canijo que os quiero muchísimo a todos yo también yo también y que no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales un beso enorme